Una buena pregunta. De todas maneras, seguimos mejorando, ¿no? Porque nos hemos ya seguro que la coordinación está solicitando que al que nos envíe lo más pronto posible la evaluación para comentarle en clase y que todo se aclare si es que hubiese alguna duda, ¿no? En eso estamos trabajando, estimados jóvenes. Empezamos entonces. ¿Alguien tiene algún comentario más que hacer antes de iniciar, muchachos? ¿No? ¿Seguros? Muchachos, ya, ánimo, ánimo. Yo le digo ánimo no porque estén mal, por si acaso. Le digo ánimo porque siempre digo ánimo. Porque, ¿saben qué, muchachos? Cuando uno es estudiante, a veces se desanima un poco. Es normal. Cuando yo era estudiante y estaba por el quinto ciclo, estaba un poco desanimado, muchachos. ¿Sabes por qué? Porque me parecía que faltaba una eternidad. Lo veía el más, como se dice, veía el vaso medio vacío, ¿no? O sea, un poquito pesimista. Y ya me estaba desanimando. Llega un momento en el cual uno se desanima. Es normal desanimarse. De todo, ¿ah? De todo. Pero no se puede desanimar. Tienes que tú mismo animarte. Tú mismo. Nadie te va a animar mejor que tú mismo. ¿Sí? Dices, no, yo voy a seguir. Yo, este, voy a ser ingeniero a toda costa. Profesor. Ah, buena pregunta, Freddy. A ver, déjame ver. Sí, sí. Buena pregunta. No, le estaba diciendo que en algún momento uno se va a desanimar. Eso es normal. La cosa es que el desánimo lo tienes que superar. Porque si no, nos retiramos de todo. Si no, abandonamos todo. Y eso no es nunca la idea. Nunca. Hasta el final. Hasta el final. Como sea. Como sea. A ver, un ratito. Me están preguntando qué viene en la práctica. ¿Qué práctica? ¿Cuál es la...? ¿Qué práctica sigue, jóvenes? Es que claro. No, sí, pero... La tercera, por favor. ¿Sigue la tercera? Sí. Ya, ya, ya. Entonces, déjame ver. Acá lo tengo un ratito. Voy a ver. Desde enlace químico. Desde enlace químico. ¿Sí? ¿Cuándo es la práctica, muchachos? De este domingo al otro. De este al otro, ¿no? Ok. Viene desde enlace químico. Regla del octeto, electrones de la TIA, enlace iónico, Lewis, enlace covalente, clasificación, normal, coordinado, polar, no polar, enlace simple, múltiple, sigma, pi, Lewis, hibridación, geometría molecular, polaridad molecular, propiedad general del compuesto covalente, enlace metálico, y hasta fuerzas intermoleculares. Bien. Bueno, eso es lo que yo tengo, ¿ah? ¿Está bien? Está bien, ¿ah? Fuerzas intermoleculares. Ya. Bien, ahora sí. Si yo cambio, yo les aviso, pero eso es lo que yo tengo, oficialmente, por ahora. Bien, empezamos entonces, muchachos, empezamos, o continuamos. La vez pasada, recuerdo, bueno, hicimos nuestro repaso, y este, estaba pendiente algo, y me parece que yo les había enseñado hasta, en las fuerzas intermoleculares, hasta reconocer qué tipo de fuerzas intermoleculares tiene una sustancia, ¿no? Si tiene dipolo, dipolo, London o puente de hidrógeno, ¿está bien? ¿Sí, jóvenes? Sí. Así fue, ¿no? Muy bien. Así fue. Muy bien. Entonces, y les dije, bueno, los detalles de cómo interactúan, etcétera, lo veremos la otra semana. O sea, ahora vemos, terminamos lo que son detalles, qué es un London, cómo se forma el puente de hidrógeno, y ya. Y con eso acabamos, ¿sí? Vamos, muchachos, entonces. Entonces, vamos a presentar esto, ¿dónde nos quedamos? Nos habíamos quedado aquí, por acá, por acá, permítanme. Ya les había enseñado cómo reconocer, ¿no? Qué tipo de fuerzas tiene un elemento. Bien. Muchachos, ¿quiénes tienen dipolo, dipolo? ¿Qué sustancias? Las moléculas polares que no tienen enlaces FON, o sea, flúor, oxígeno, nitrógeno. Perfecto. Los polares que no tienen FON, ya está. Está bien, está muy bien. Los polares. Las moléculas polares tienen dipolo, dipolo. Por acá está. Vamos primero con las polares. Después vengo con London. London es donde pensamos más. Pensamos más. No, profesor, si todos tienen London. ¿Por qué te haces problema? Ah, eso sí, todas las moléculas, todos los compuestos covalentes tienen fuerzas intramoleculares del hondo. Todas. Pero primero vamos con el dipolo. ¿Quiénes tienen dipolo, dipolo, profe? Los polares. ¿Y por qué, profe? Porque, muchachos, una molécula polar es como tú estás viendo ahí. Una molécula polar es como esta. Donde tendrá un polo positivo, una parte positiva y una parte negativa. Por eso le llamamos polar. Tiene un dipolo permanente. Ese nombrecito dipolo permanente recuerda que hace alusión a las moléculas polares. Si las moléculas son polares, tienen dipolos permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre son polares, siempre tienen cargas en un lado y en el otro lado. Y la atracción entre el lado negativo de la molécula con el lado positivo de la otra molécula, la atracción del lado positivo de una molécula con el lado negativo de la otra, a esa atracción le llamamos atracción dipolo-dipolo. ¿Por qué, profe? Porque un dipolo se atrae con otro dipolo. Dipolo-dipolo. ¿Quiénes las presentan? Las moléculas polares. Los que tienen dipolos permanentes. Nada más. Fíjate. Fíjese en ese cuadrito. Dice, por lo general, cuando las masas moleculares son cercanas, o sea, son similares, la sustancia de mayor momento dipolar presenta mayor temperatura ebullición. Entonces, vamos a quitar... Habíamos quedado, me parece que habíamos quedado la semana pasada, que los hidrocarburos son apolares. ¿Te acuerdas? No, profe, no me acuerdo. No dijiste nunca, profe. Ya, anótalo entonces. Ya. Los hidrocarburos vamos a considerarlo como apolares. Mira su momento dipolar, es muy pequeño. Vamos a considerarlo como apolares. Ya. Profe, y de los polares, ¿quién tendrá una interacción más intensa? El que tenga mayor momento dipolar resultante. Profe, pero esas tres moléculas que están ahí son polares. Sí, además tú ya sabes, tú sabes analizar. Esas moléculas que están ahí son polares. Profe, ¿cómo era? ¿El átomo central tiene pares libres? Ah, sí, profe, es polar. Profe, pero acá ya me olvidé cómo es polar. El carbono va al medio, rodeado de tres hidrógenos y el cloro. Pero, ¿el átomo central tiene pares libres? No. ¿Está rodeado por especies iguales? No, distintas. Él es polar. Y si es polar, tiene dipolo, dipolo. Si es polar, tiene un momento dipolar resultante diferente de cero. Acá están los momentos dipolares, muchachos. Medidos experimentalmente. En unidades, la unidad del momento dipolar es débil. Así, fíjense ustedes, el que tiene mayor momento dipolar, no te van a preguntar a ti cuál tiene mayor momento dipolar, salvo que sea algo que sea bien claro. Miren, te dan los momentos dipolares, ya. El que tenga mayor momento dipolar, tendrá mayor temperatura ebullición. ¿Por qué, profe? Porque el que tenga mayor momento dipolar, tendrá una interacción más intensa. Por lo tanto, tendrá mayor temperatura ebullición. ¿Sí, jóvenes? ¿Está bien eso? ¿Seguros? Sí. Ya. Vamos con el puente de hidrógeno. De ahí vuelvo a London, ¿ah? Si no que en London me demora un poquito más. Vamos con el puente de hidrógeno. Ya. Ya. Profe, mejor, ¿por qué no haces el London mejor? Ya, me tiene nervioso. Vamos a London, entonces. Vamos a London. Ahí está. Profe, ¿qué es el London? Muchachos, cualquier fuerza intermolecular, escúchame bien, ¿ah? Cualquier fuerza intermolecular es una atracción de cargas. Cualquiera. Profe, ¿London es atracción de cargas? Sí. Pero, profe, ¿las moléculas apolares también tienen London? Sí. ¿Y ahí no hay cargas? Sí. ¿Y cómo dices que las fuerzas intermoleculares es atracción de cargas? Sí. Pero, profe, ¿los apolares cómo se van a atraer si no tienen cargas? Ahorita vas a ver. Las cargas van a aparecer. ¿Qué, profe? Pero si son apolares. Ahorita vamos a ver cómo aparecen las cargas. Entonces, profe, ¿qué hacemos? Vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. No, profe, vamos a la pizarra. Vamos a conversar. ¿De qué vamos a conversar? Vamos a conversar de London. En London es donde más hay que conversar. Aunque no lo creemos. London, muchachos. Conocido como fuerzas de London o fuerzas de dispersión de London. ¿Ya? Fuerzas de dispersión de Fritz London. O sea, de London. Nada más. Fuerzas de dispersión de London. ¿Quiénes lo tienen, muchachos? ¿Quiénes tienen este tipo de fuerzas? Ustedes lo saben. ¿Las polares y apolares? Así es. Todas. Todas las moléculas. Todas las moléculas. Todas. Todas las sustancias. Obviamente covalentes, ¿no? Obviamente covalentes. Porque las fuerzas intermoleculares es para covalentes. ¿No es cierto? Lo tienen todo. Y eso tú sabes. Profe, pero ¿cómo actúa? Tú me has dicho que siempre en la interacción hay cargas. Me estás diciendo. Cualquier interacción intermolecular tiene carga. Sí. Pero, profe, ¿una molécula polar no tiene carga? Ah, muchachos. Te voy a explicar algo importante. Muchachos, vamos a hacer de cuenta que tú tienes una molécula apolar. Profe, no hay cargas. Tienes razón. Borramos las cargas. Que es distinto a una molécula polar. Que tiene polos positivo y negativo. Obviamente a algunos le ponen delta. Nada más que la carga es pequeña. Pero tiene carga. ¿No? Entonces, las polares hacen atracciones dipolo-dipolo porque se atrae la parte negativa con la parte positiva de la otra molécula. Y así sucesivamente, ¿no? Y también decimos que las moléculas polares tienen dipolos permanentes. ¿Por qué tienen dipolos permanentes? Porque siempre, permanentemente, son polares. No es que a veces son polares y a veces se desaparece, aparece. No. Dipolos permanentes. Muchachos, la molécula apolar, su electronegatividad es homogénea y se reparten uniformemente los electrones. Es como que todos los electrones están repartidos bien en todos lados. Están repartidos que no se concentra en ninguna parte la carga negativa ni positiva. O sea, la suma es cero y no hay ninguna acumulación de cargas en ningún lado. Pero, ¿qué sucede, muchachos? ¿Qué sucede si yo acerco una carga positiva al costado de esa molécula apolar? Muchachos, si yo acerco una carga positiva externa, obviamente, puede ser de una molécula, de lo que sea. ¿Qué pasará con los electrones que están dentro de esa molécula? ¿Qué dicen? Las negativas se van a ir por las positivas. Se van a separar. Muy bien, muchachos. Las cargas negativas van a ir por acá. Van a acercarse a la carga positiva externa. Es como que los electrones vienen hacia acá. Y en ese instante, esta región se carga negativamente. Y la otra, como ya no tiene los electrones seguidos para otro lado, será la parte positiva. Ah, profe, pero un ratito. Esta molécula era apolar. Sí. Y tú le estás acercando una carga externa. Sí. Puede ser positiva o negativa, por si acaso. Ahorita estoy poniendo positiva. Profe, entonces los electrones dentro de la molécula, que estaban uniformemente distribuidos, ya no. Se van a acercar más hacia la carga externa. Claro. Se atraen. Entonces, esta parte de la molécula se carga negativamente y la otra parte tendrá que ser positiva, porque la suma tiene que dar cero. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Una molécula apolar, que en sus cargas estaban uniformemente distribuidas, se convirtió en un dipolo. Pero a este dipolo, ¿sabes cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos, muchachos? Inducido. Muy bien, joven. Dipolo inducido. Ya está. Profe, ¿por qué ha inducido? Primero, dipolo, ¿por qué? Porque se ha formado un dipolo. Pero, ¿inducido por qué? Porque ha sido influenciado por algo externo. Ese es un dipolo inducido. Quiero que lo tengan presente. Quiero que tengan claro qué es un dipolo inducido. Muchachos, ¿se entiende qué es un dipolo inducido? Sí. Muy bien. Es aquel que se forma, de repente, de una molécula que no es polar, pero por la influencia de un agente externo, se convierte en dipolo. Y se llama dipolo inducido porque fue influenciado, ¿no? Es como cuando estabas en el colegio, ¿no? Y el profesor le llama la atención y le dice el director, y le dice, este muchacho fue inducido a romper la luna del vidrio del aula. Fue inducido. ¿Qué significa? ¿Qué pasó? ¿Lo han obligado? Lo han obligado a sus amigos. ¡Tú puedes romperlo, romperlo! La gente lo animó y para ti se rayó, ¡ah, lo rompió! Fue inducido. Lo indujeron a cometer el crimen. Inducido es presionado por algo externo a ti. Tú no quieres, pero bueno, al final lo haces, es inducido. Como con sus amigos, ¿no? Siempre hay un chico que está, bueno, es un ejemplo fuera de lo... Disculpen el ejemplo, pero eso también funciona. Chicos, está enamorado de una chica siempre. Imagínate, ¿no? Toda la carrera de tu ingeniería estás enamorado de tu compañero. No le dicen nada. O sea que llega un momento, en el aniversario de la facultad, te animan. Tus amigos, tú puedes, vamos. Vamos, Freddy, tú, dale, tú. Vamos, David, vamos, Stalin. Si te quiere, hermano, anímate tú, anda, dile. Y se va, pues, inducido por sus amigos. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero bueno, fue inducido. Le dieron un empujoncito. Bien. Te veo como un amigo, no más. Yo te quiero como un hermano. Ay, peor todavía, perdón. Bueno, menos mal, yo nunca he escuchado eso. Menos mal. No seas más en serio, profesor, te estás creyendo que no. Bueno, gracias a Dios nunca lo he escuchado. Qué miedo. Qué miedo. Y bien, profe. Bueno. Vamos, muchachos, vamos. Seguimos, seguimos. Profe, yo sí lo he escuchado. Pero no le cuentes a nadie, si no te van a hacer bullying. No le digas a nadie. Ya, listo. Vamos, muchachos. Ese es un dipolo inducido. Pero, vamos a hablar de otro dipolo famoso. Muchachos, imagínate que tú tienes, otra vez, una molécula apolar. Otra vez apolar. Tiene London, profe. Ya sabemos que tiene London. Pero tú sabes que las fuerzas intermoleculares son atracciones de cargas. Inclusive en London. Por eso, vamos a ver. Para que se entienda mejor, lo voy a hacer con un gas noble. Pues ustedes saben que los gases nobles son moléculas monoatómicas. Los gases nobles son moléculas monoatómicas. Es un gas. Son gases, pues, profe. Son moléculas que están flotando, pero como átomos, porque son monoatómicas. Y obviamente vamos a considerar que son apolares, porque la suma de cargas es cero. Sus cargas están uniformemente distribuidas. Pero son átomos que tienen un núcleo positivo y tienen dos electrones que los rodean. Sabe Dios cómo, pero están distribuidos de tal forma que se considera una molécula apolar, obviamente. Pero tú sabes que los electrones se están moviendo. Se están moviendo, se están moviendo. Y supongamos que tú estás con un microscopio poderosísimo, tan poderoso que estás viendo el movimiento de los electrones. De los dos. Y supongamos que en un instante, en un instante, sus dos electrones están en el mismo sitio, hacia la derecha. Y le tomas una foto. Foto. Ahí está. O sea, profe, en este instante, es un dipolo. Sí, es un dipolo instantáneo. Le tomas la foto, obviamente, pasa el tiempo y desaparece el dipolo. O sea, como que un ratito fue polar, pero después se sigue moviendo y desapareció. Entonces son dipolos instantáneos. Que en un instante dado, muchachos, en un instante dado, aparecen. Y también puede desaparecer. Instantáneo. Obviamente va a desaparecer. Esa polar desaparece. Está por ahí. Pero yo te pongo este caso. A ver, un momentito. ¿Se entiende que es un dipolo instantáneo, muchachos? También se le llama temporal, ¿no? También le puede decir temporal, pero el nombre correcto es instantáneo. ¿Instantáneo? Sí. Dipolo instantáneo. Muchachos. Imagínate que tienes un recipiente con muchos, muchos helios. Profe, tiene London, ya lo sabes, eso no estamos discutiendo. Tú ya sabes analizar quién tiene London, quién tiene dipolo, dipolo y quién tiene puente hidrógeno. No estamos cambiando eso, ¿ah? Eso tú ya lo sabes. Lo que estamos viendo es cómo actúan esas fuerzas, nada más. Muchachos, imagínate que acá tengo un átomo de helio y acá también. ¿Profe, se atraen? No, ¿no? No, ¿no? Son apolares. Pero, ¿qué tal? Si en un instante, si en ese instante el helio de la izquierda forma un dipolo instantáneo. Porque tú sabes que puede formarse. Muchachos, hay una carga negativa que se está acercando por este lado. ¿Qué va a pasar con los electrones de este lado? Díganme. Se van a correr, pero, profe. Se van a ir al otro lado, pero se van a repeler. Muy bien, joven. Y ese lado. El lado derecho se cargará negativamente y el lado izquierdo positivo. Y este dipolo instantáneo, si al costadito, en ese mismo momento, había otro helio, esta carga negativa lo indujo al otro a ser dipolo. Profe, este es un dipolo inducido. Así es. Y como ya hay cargas, muchachos, ahora sí se atraen. Ahora sí se atrae el negativo con el positivo. Y a él le llamamos fuerza de dispersión del hondo. A profe, aparecieron las fuerzas, las cargas, aparecieron y se atrajeron. Muchachos, ¿se entiende qué es el hondo? Tienen que haber los dos dipolos para que se forme el hondo. Claro. Es que cualquier interacción, cualquier interacción es de cargas. El dipolo, dipolo es más fácil de entender. ¿Por qué? Porque los dos ya son di, tienen cargas, se atraen, se acabó. No, dipolo, dipolo. Profe, ¿el puente de hidrógeno también es de cargas? También. Y vamos a ver por qué. Y cuando se forman los dos dipolos, el instantáneo y el inducido, se atraen. Profe, entonces, cuando a mí me hablen, cuando yo escuche la frase dipolo inducido o dipolo instantáneo, automáticamente a mi cabeza viene London. London. Cuando yo escuche dipolo permanente, automáticamente a mi cabeza, ¿qué viene? Dipolo permanente. ¿Qué viene a mi cabeza? Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. Dipolo, porque dipolo permanente son polares siempre. Siempre tienen cargas. Dipolo, dipolo. Dipolo instantáneo, dipolo inducido, London. Si un examen me dice, una interacción London se forma de la atracción entre un dipolo instantáneo y un dipolo inducido, pone verdadero sin pensarlo dos veces. Entre dos dipolos inducidos, ponle verdadero. Entre dos dipolos instantáneos, ponle verdadero. Cualquier combinación entre ellos es London. Pero ustedes dirán, profe, ¿cómo va a ser dos inducidos? Primero no se forma el instantáneo y luego el inducido. Tienes razón. Pero de repente, este dipolo ya fue inducido por alguien de la izquierda y este dipolo ya fue inducido por alguien de la derecha y también se atraen entre los dos. Dos dipolos inducidos se pueden atraer o no. Ah, pero... Ah, claro. Claro. O sea, cualquier combinación, dipolo instantáneo, dipolo instantáneo, dipolo instantáneo, dipolo inducido, dipolo inducido, dipolo inducido, es London. ¿Alguna pregunta, por favor, dígame ahorita? Profe, ¿una molécula polar siempre induce a la polar? Buena pregunta. Muchachos, sí, tienes razón. Muchachos, una pregunta. ¿Te acuerdas que lo semejante disuelve lo semejante? Dígame, por favor. Muy bien. Yo quiero que acá pongan mucha atención porque si se entiende bien, te paseas. Hasta cuando veamos soluciones, vas a entender todos los casos. Pero si no pones atención, se complica. Prefiero hasta ni siquiera enseñarlo. No, pero profe, enséñalo. Ah, ya bueno, pero ponga atención. No te vayas a distraer. 100%. Nosotros sabemos que un polar con un apolar, ¿se disuelven o no? Dígame con toda sinceridad lo que sabemos hasta ahora. Yo tengo una... Profe, sí se disuelve. ¿Quién con quién? Un... Polar con polar, apolar a polar. Excelente. Eso sabemos. No me lo vayan a cambiar. Profe, un polar disuelve a otro polar. Y un apolar disuelve a un apolar. Eso está perfecto. Perfecto. No lo vayan a cambiar. Ahora estamos viendo, estamos analizando un polar y un apolar. Supuestamente no se disuelven. No, no, no es supuestamente. No se disuelven. Como el agua y el aceite. ¿Está bien hasta ahí, muchachos? Sí, profesor. Pero, su compañero hizo una pregunta muy interesante que ahorita la vamos a aclarar. Profe, pero, ¿el que es polar podría inducir a un dipolo, para formar un dipolo, con el otro que es apolar? Sí, lo puede inducir. Profe, ¿y ahí no habrá atracción? Claro. Total, ¿no que no se disuelven? No se disuelven normalmente. Pero va a haber una pequeña atracción cuando se induzca un dipolo. Profe, ¿y esa atracción cómo se llama? ¿Sabes cómo se le llama? Dipolo. Mira, ¿por qué dipolo? Porque se está trayendo, ¿quién? Un dipolo. ¿Con quién? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto para ti? ¿Polar? No, no es polar. ¿Dipolo inducido? Es un dipolo inducido. Profe, ¿me estás diciendo que esta interacción se conoce como dipolo, dipolo inducido? Sí. Pero, profesor, no que no se disuelven, así es. Pero sí, entonces sí se van a atraer. Un poquitito se va a disolver. Casi nada. Un poquitito. ¿Te acuerdas del término solubilidad? Claro. ¿Qué es la solubilidad? Es la cantidad de sustancia, la máxima cantidad de sustancia que se puede disolver en otra. ¿Sí o no? ¿O no? Sí. Claro. Cuando los dos sean polares, alta solubilidad. Se disuelve. Puente de hidrógeno con puente de hidrógeno, alta solubilidad. Inclusive, ¿sabes qué? Algunas solubilidades, es lo que dice en los libros. Solubilidad infinita. ¿Qué significa? Que le puedo echar lo que sea y se van a disolver. Ejemplo. El metanol. A ver, busquen solubilidad del metanol. Busquen ahorita, googleen, muchachos. El ácido acético. Pongan en internet, vamos, solubilidad del metanol. Vamos, muchachos. Creo que es el metanol. Pero usted también no me hipoteca. Metanol dice totalmente mincible. Totalmente mincible. Solubilidad infinita. Todo se disuelve. Si yo tengo un vaso con agua y le echo 30 galones de metanol, se disuelve. ¿Paso? Sí. Que no es lo mismo. Obviamente, en el vaso no. En un recipiente. Ah, ya, ya. Es en el vaso. No, no, no. Pero no es lo mismo que yo diga. Tengo un vaso con agua. Obviamente, en un balde, ¿no? Medio litro de agua. Y le echo, pues, un costal de sal. Se iba a disolver el costal de sal en ese. No. ¿Te das cuenta? Ahí, ah, profe. Profe, entonces, a ver, a ver. Busquemos la solubilidad de una polar. A ver. Deodos. Muchachos, busquen solubilidad del oxígeno. En agua. Solubilidad de O2 en agua. Vamos. Deodos en agua. A ver. ¿Cuántos? Seguro que es bajísimo. Seguro que es bajísimo. Mira. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, dice en agua dulce. Ya. 14,6 miligramos por cada litro. No llega ni un gramo. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú sabes que el agua, que el oxígeno, tú sabes que el oxígeno es apolar? ¿Sí o no? O dos. Dígame, pues, muchachos. Dígame. Sí. Sí. Ya. Sí. Ya. Y el agua es polar. Claro. Por teoría, no se disuelve. ¿Sí o no? Claro. Por teoría, no. Está muy bien. Y sigue así. No quiero que rompas eso. Para ti no se disuelve. Pero un momentito. Pero de repente un poquito, profe, porque el agua es polar, induce al oxígeno, que es hacer dipolo inducido, y alguitos se van a atraer. Por eso disuelve alguito, ¿no ves? Ah, o sea, sí se disuelve, pero así, chiquitito. Pero casi nada. Algo ínfimo. Claro. Si a mí me dicen así, a la mala, así, a grandes rasgos, oye, el oxígeno se disuelve en agua, tienes que decir no, porque uno es polar y el otro no. Listo. Ah, pero yo sé que sí. Pero tú sabes que alguito, porque se puede formar un dipolo inducido y algo se forma. Ah, porque tienen fuerzas de London, algo así. Ahorita acabamos de ver, claro, pueden tener London solo por London o por lo que acabamos de ver. Un dipolo genera un dipolo inducido y hay una atracción dipolo-dipolo inducido. Eso lo vemos en química en la universidad. Eso no, en la pre no vemos, por ejemplo. Nosotros no vemos dipolo-dipolo inducido. Ah, me estoy adelantando. No es cierto. Pero estoy explicando por qué sí se puede, porque la pregunta de su compañero fue crucial. Oye, profe, yo tengo un polar y un apolar y él puede inducir a formar un dipolo. Dipolo, sí. Y habrá una interacción, sí, débil, pero hay. ¿Cómo se llama? Dipolo. ¿Por qué dipolo? Porque está uniendo un dipolo. ¿Con quién? Con un dipolo inducido. ¿Y cómo se llama la interacción? Dipolo-dipolo inducido. ¿Qué dicen? Hay más interacciones así. Sí, sí hay más. Pero no vemos, no vemos, no vemos, no vemos en pre. Solo hasta aquí nomás les voy a explicar. Y estoy seguro que han escuchado John Dipolo. ¿No? ¿Han escuchado John Dipolo? Sí. No, pero, bueno, también existe, pero no lo tocamos. Un ión y una molécula polar. No creo nada. Claro, es un ión. Es como la sal y en el agua. La sal en el agua. Los compuestos iónicos, ¿por qué se disuelven en agua? Porque los compuestos iónicos tienen carga. Y el agua también, porque, bueno, no tiene tanta carga como el iónico, porque es covalente, pero es polar. ¿Y cuántas así hay? ¿Cuántas interacciones así? ¿Cuántos tipos? Sí. No sé exactamente, tendría que analizar, pero sí hay varios más. Pero lo que nosotros tratamos a nivel pre solamente son, primero, no en mezcla, sino en sustancias puras. El agua tiene, entre moléculas de agua, hay interacción sí, profe, London, Dipolo, Dipolo y Puente Hidrógeno. Aunque habíamos quedado que cuando ya hay puente de hidrógeno, opaco un poco al dipolo y decimos que solo tiene puente de hidrógeno y London. También es valido. Sí, dígame. Las fuerzas de dispersión de London son para todos, ¿no? Sí. Para todos. Profe, entonces, una molécula polar puede también tener un dipolo inducido para que no tenga, para que sea polar, algo así. Sí, pero ahí, por ejemplo, no entramos en los detalles porque ahí sí es más complejo. Olvídate, porque dicen, algunos dirán, un momentito, si ya es polar, ¿cómo se va a formar un dipolo instantáneo? Si ya es polar, ¿no? A eso no hay que entrar a ese detalle. Se puede explicar, pero por explicar eso, se olvidan su nombre, Juan. ¿Y las hidrofóbicas? Las hidrofóbicas es porque no son compatibles con el agua, pues debe ser apolares, ¿no? Como el aceite. Las grasas. ¿Sí? No se disuelven, ¿por qué? Porque no son similares que su senaje. ¿Sí? ¿Por qué con apolar se disuelven? No entiendo eso. Porque entre ellos pueden formarse interacciones similares. ¿Cuáles? Dipolos pequeños, instantáneo, inducido. Y ya como ya, ya se forman similares, similares tipos de enlace, se pueden disolver. En cambio, un apolar y un polar. El polar tiene cargas marcadas. El apolar no tiene. Entonces, yo tendría que decir, pues no se disuelve. Los apolares tendrían menos solubilidad, entonces. ¿Por qué? ¿Por qué solo aplican inducido e instantáneo? No, pero entre ellos no tienen problema. O sea, la poca solubilidad será cuando yo tengo una sustancia de marcadas, de cargas intensas, con alguien que carga muy pequeñísimo. Ahí hay baja solubilidad. Pero, si yo tengo una sustancia de cargas intensas, de cargas intensas, con otro de cargas intensas, son similares, señor. Bastante solubilidad. ¿Cuándo la solubilidad cambia? Cuando son muy distintas las interacciones. Por eso te decía, si yo tengo alguien de cargas intensas con alguien que carga muy pequeñas, ¿va a haber interacción? Solubilidad sí, poca, pero va a haber. Si yo tengo una molécula de cargas intensas con otra de cargas intensas, altas, pues son casi iguales. Una de polaridad baja con otra de polaridad baja, también va a ser alta. Que no se repelen. Sí se pueden convivir en cualquier cantidad. O sea, si son muy similares, alta solubilidad. Por ejemplo, apolares, alta solubilidad, porque entre ellos forman dipolos casi iguales, se atraen muy bien. O sea, no es que son más intensos. Yo no estoy diciendo que son más intensos. Estoy diciendo que sus interacciones son similares, por lo tanto la solubilidad depende de eso. De que sean similares. Pero no más intensas. Si estoy hablando de polaridades más intensas, también son polares, pero de eso no estamos hablando. Pregunta, joven. Profesor. Dígame. Este, cuando usted combina, cuando combinamos dos sustancias así a polar y a polar, ¿puede haber una tercera sustancia que al echarlo lo conviene todo? Sí, joven. Buena pregunta. Ustedes hacen preguntas muy buenas. El problema es que para explicar... No, también puedo explicarlo. No sé cómo explicarlo para que no... Muchachos. No me marees, bro. No, no te voy a marear. Escúchame. Buena pregunta. ¿Una tercera, profe? Claro. Si hacemos un montón de mezcla, ¿por qué no puede haber una tercera? No hay primera sin segunda, profe. Y una tercera puede ser. Puede ser. Muchachos. Supongamos que acabamos de comer. Supongamos que esta sección de Ingeniería Química es el aniversario de la facultad. Y en el aniversario de la facultad, todos los alumnos se sientan en el patio. Bueno, y de todas las facultades. Y le servimos a ustedes su almuerzo de celebración. ¿En serio, profe? Sí. Todos juntos. Profesores, alumnos. Todos invitados de honor los alumnos. Obviamente, gratis, pues, ¿no? Su almuerzo. Ya. Y terminamos de almorzar. Chicharrones, profe. Ya, chicharrones. Lava el plato solo con agua. ¿Se puede o no? No, profe, no. No. ¿Por qué el agua no disuelve a la grasa? Tiene aceite. Ya. Y entonces, pero, ¿por qué? Más preciso, más preciso. Aceite es apolar. Ya está, ¿ves? El agua es polar, el otro es apolar. No, no son compatibles, no son misibles, no se disuelven. Muy bien. Puede haber una tercera, profe, claro. ¿Con qué lo hablábamos? ¿Qué le agregamos? Ayudín, eh. Ayudín, profe. Patito. El ayudín. El ayudín es tu tercera molécula que tú dijiste. Ah, ya. Mira, escucha. ¿Y cómo funciona el ayudín? Por algo maravilloso de la... Todo es ciencia, muchachos. Acá todo es ciencia. En la cocina, todo es ciencia. En todo sitio, sino que nadie se da cuenta. Tú tienes una sustancia apolar y una polar. El agua, el agua con la grasa. Con la grasa. Vamos a ponerle una molécula de grasa, agüita. ¿Se atraen? No, pues no se atraen, profe. No, no son similares. Muy bien. Entre el ayudín. ¿Sabes cómo funciona el ayudín? El ayudín es una molécula larga, cuyo extremo tiene una parte iónica que se atrae con el polar y la otra parte es apolar que se atrae con la grasa. Entonces, ¿sabes qué hacer? Agarra los dos y los hace, los junta y se los lleva. Por eso ahí yo, por recién puedo lavarlo. Con ayudín. ¿Qué tal? ¿Qué dices? Se le llama sustancia emulsificante que junta a sustancias que no son compatibles y las puede juntar. ¿Por qué? Porque un extremo de esa sustancia emulsificante atrae a las que tiene cargas y el otro al que no las tiene y los junta. ¿Qué tal? Y el detergente es igual. El Ariel, el de todos los detergentes, es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Se entiende, jóvenes, eso? ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Mejor, ya no quiero entrar en esos detalles porque de repente se complica todo. Ya. ¿Se entendió entonces qué es un London? Sí, profe. Aparecen las cargas de un dipolo instantáneo, eso induce otro dipolo y se atrae ese London. Muy bien. ¿Y quién tiene el London más intenso? A mayor masa molar. Muchachos, mayor masa molar, London más intenso. Por ejemplo, acá, mire, mire ese ejemplito que te han puesto. F2, CL2, BR2. No sé si la vez pasada lo vimos, lo vemos ahora. Profe, ¿sólo tienen London? Claro. ¿Sólo tienen London, profe? Sí. Vamos con el bromo. Ya los dos nomás. Profe, entonces, si solo tienen London, ¿su interacción debe ser igual? No. No. Hay intensidades de London. No es que porque solo el London ya tiene un valor de fuerza. No, no. Son diferentes. Profe, ¿quién es más intenso? El que tiene mayor masa molar. Profe, pero yo no me acuerdo de las masas atómicas, pues. No me acuerdo. ¿No te acuerdas ya? El que sea más grande. Entre el flujo y el bromo. El tamaño influye en London. Cuanto más grandote es el átomo, su fuerza intermolecular de London es más intensa. Si tú y me dicen, mira, algo que parecería muy complicado, ¿cuál de los dos tiene mayor temperatura de ebullición? Tú dices, el bromo. Profe, pero la temperatura de ebullición no dijiste que depende de la fuerza, de la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Claro. ¿Quién tiene mayor temperatura de ebullición? El que tenga fuerzas intermoleculares más intensas. Perfecto. Profe, pero los dos solo tienen London. El que tenga el London más intenso. Muy bien. ¿Quién tiene el London más intenso? El más grande. Profe, entonces el bromo tiene fuerzas del London más intensas, por lo tanto, mayor temperatura de ebullición. Claro. Así nomás, para que veas. Es fácil. ¿Qué dicen, joven? ¿Se entendió o no? Opine, chico, dígame sí o no. Dígame. Profe, Si me hicieran comparar con el de puente de hidrógeno, o sea, dos moléculas y una es London y la otra puente de hidrógeno, o sea, tiene London y puente de hidrógeno, sería el que tiene mayor ebullición, el que tiene puente de hidrógeno, ¿no? Debería ser. Sí, debería. Buena pregunta. Ahorita voy a ir ahí. Déjeme terminar a esto nada más. ¿Esto está claro? Primero dígame si está claro para seguir, para ir a donde tú me dices. Sí, profesor. Sí. Cálleme. Más tamaño es porque hay mayores fuerzas de London, ¿no? Definitivamente. Hasta te puedo explicar por qué, pero mejor no. Ya, bro. No, no, después, rapidito, es que es importante que ustedes entiendan por qué todo para que así. Muchachos, cuando tú entiendes por qué, siempre vas a entender mejor. Porque tú, tú te lo pondrías a aprender en memoria. Es más grande, más London, se acabó, y punto, y ya está. Y siempre va a ser así, siempre, bro, y ya está. Y si te dicen, ¿y por qué? ¿Explique por qué? Ah, eso sí, no sé, lo único que sé es que tiene mayor. Muchachos, el London es más intenso cuando la molécula puede formar con mayor facilidad un dipolo inducido. Si tú tienes un átomo chiquito, obviamente, como el helio, muchachos, como el helio. El átomo es pequeño, el helio es chiquito. Helio, neón, argón, criptón, xenón. Mira, el helio es pequeño, tiene dos electrones muy cerca a él, porque es chiquito. Y la atracción entre el núcleo y los electrones, muchachos, como están cerquita, será alta o baja? Dime, dime tú, ¿qué crees? Alta. 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 Tiene una alta. Si yo le acerco una carga positiva por fuera, si esta carga no es muy intensa, el electrón prefiere seguir unido a su núcleo que acercarse afuera. ¿Por qué? Porque estás muy fuertemente unido al núcleo. Pero, ¿qué ocurre si el átomo es grandote? Se va. Por acá hay electrones, por acá también, y los electrones de afuera. Si yo le acerco una carga positiva acá, ¿cómo será con la atracción de los electrones de afuera? Los va a atraer con más intensidad que hacia el núcleo, porque el núcleo está muy lejos. Por eso, cuando un átomo es muy grande, genera London más intensos. ¿Por qué? Porque al inducirse a ser dipolo, es más fácil que las cargas se pongan a los extremos. Entonces, hará London más intensos. ¿Qué dices, joven? ¿Se entiende por qué? Digan, pues, muchachos, sí, no, no sé. Sí, profesor. Sí, profesor. Dime, dime. No, no hay problema, pero por eso, ese es el motivo. ¿Sabes cómo se le llama en los libros de química inorgánica? Una molécula tendrá London más intensos cuando es mayor, cuando se polariza con mayor facilidad. Cuando es más polarizable, dice. ¿Qué es polarizable? Que se distorsione su distribución electrónica. ¿Cuándo se hace eso? Cuando la molécula es grande. ¿Por qué? Porque los electrones están lejos del núcleo y pueden ser atraídos más fáciles hacia las cargas externas que hacia adentro. Muchachos, y ahora vamos a lo que dijo su compañera. A ver, a ver, esto está claro entonces, cuanto más grande es, mayor London, por lo tanto, mayor temperatura de ebullición. ¿No es cierto, muchachos? Sí. Muy bien, vamos bien, profe, vamos bien, ya, seguimos. Yo quiero saber cuál de ellos tiene la mayor temperatura de ebullición. Tú tranquilo, no te vayas a chupar, tú dices, el que tenga London más intenso o dipolo, dipolo, puente de hidrógeno. Lo primero que haría yo es como dijo su compañera, mejor tendría que ver si tiene puente de hidrógeno. Si tiene puente de hidrógeno, sabemos que generalmente es más intenso. Sí. Pero ninguno tiene puente de hidrógeno. Muy bien, muchachos, ¿este molécula es polar o apolar? Apolar. Apolar. Solo tiene London, muchachos, todas como él solo tienen London. ¿Qué tienen en común? Estos están en el mismo grupo. Y solo tienen London. ¿Quién tendrá de los tres el London más intenso? Usted ya lo sabe. ¿El último? El último. ¿Por qué? Porque es más grande, pero más grande. Tiene mayor tamaño. Mayor tamaño, más grande, mayor masa molar, listo, se acabó eso. Mayor temperatura de ebullición de que el CH4 que el CH4. Te lo aseguro, con toda sinceridad. No me cree, google. No tengo tiempo. Otro día, lo google. Ah, profe, sí es. Sí, es sencillo. Parece complicado. Sí se puede predecir. Yo creo que con ese tipo de relaciones que te puedan dar de moléculas sencillas que tengan, estén en el mismo grupo así, se puede predecir fácilmente. ¿Quién tiene mayor temperatura de ebullición? Se puede hacer, pero no con todas se puede predecir. Algunas son muy complicadas. La UNI no te va a pedir eso. Si son moléculas sencillas donde la relación es sencilla de ver, te puede preguntar. Si no, no te va a preguntar. No te aflijas de eso. Pero vamos a la pregunta de su compañero y es una pregunta, ¿no, profe? A ver, tengo NH3 y tengo PH3. ¿Qué tienen en común? Los dos están en el mismo grupo. Ah, bueno. Pero una pregunta, una pregunta. ¿Alguno de ellos tiene puente de hidrógeno? ¿El primero? Ya. Él debería tener mayor temperatura de ebullición. A pesar de que el otro es más grande, el otro está más abajo, el NH3 debería tener mayor temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque tiene puente de hidrógeno. Si el NH3 no tuviese puente de hidrógeno, el que tiene mayor temperatura de ebullición debería ser el PH3 porque está más abajo. Su London es más intenso. Profe, me estás diciendo que entre el NH3 y el PH3 el London del PH3 es más intenso que el London del NH3. Sí. Pero el NH3 aparte de London tiene puente de hidrógeno. Por eso tiene mayor temperatura de ebullición. ¿Qué dicen jóvenes? Bien. Profe, tú dijiste, tú dijiste que el que tiene el London más intenso son el que tiene mayor masa molar. Sí. Profesor, y tú sabes que en química orgánica hay compuestos diferentes que tienen la misma masa molar. ¿Quién tiene el London más intenso? Ah, esa es una buena pregunta, ¿sí o no? Por ejemplo, acá yo tengo, voy a dibujar así, solo los carbonos, ¿ya? No voy a dibujar los hidrógenos para no demorar. Miren, ambos compuestos, tanto los de arriba, esos dos de arriba como los dos de abajo, tienen la misma masa molar, te lo aseguro. Profe, entonces cuando tienen la misma masa molar, ¿quién es más intenso? el que tiene mayor área de contacto, el más largo, el más largo será el que tiene el London más intenso. ¿El de arriba? Claro, el de arriba, porque tiene mayor contacto entre ellos. En cambio, acá es más corto el contacto, ¿ves? Porque es más corta la cadena. Entonces, cuando yo tenga compuestos de la misma masa molar, el que tenga más London será el que tenga mayor interacción donde la cadena es más larga. Te aseguro que él tiene mayor temperatura de ebullición que él. Te aseguro. De todas maneras. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Está bien hasta ahí? Sí, profesor. Ya. Cuando estés en química orgánica no te vas a equivocar, ya tú sabes. Te van a preguntar en química orgánica. Y a ver, número uno, vamos muchachos. Verdadero. Verdadero. Totalmente de acuerdo con usted. Dos. Verdadero. Claro, se puede enlistar a las únicas fuerzas que tiene, porque solo tiene London. Tres. Verdadero, verdadero. Verdadero. Verdadero, bueno. O sea, fácil. Por favor, usted lo dijo. Vamos muchachos, ahí está. Ya, tú mismo eres. Tú mismo eres. En el en el interior, sin duda. Un segundito. Primero, dígame cuál es la respuesta de esto. Sinón. ¿Seguro? Radón, Radón. Rene, Rene, Rene. Ah, Radón, Radón, sí, sí. Está abajo. Cuidado, ya, ahora sí. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque abajo del Radón está el OGE, ¿sí? El Oganezón, pero todavía no lo tratamos como gas noble a él todavía. ¿No? ¿Qué sería? ¿O no está determinado? Está, todavía no está determinado, se está estudiando las propiedades. Alguien me preguntó de la segunda. Yo recuerdo de la clase anterior que dijo que los gases nobles pueden licuarse, pero debido a una fuerte presión. Ah, claro. Una vez, cuando están cerca, se manifiestan las fuerzas intermoleculares, ¿no es cierto? Ajá, se pueden licuarse. Pero, claro, está bien, no, está bien, está bien, lo que tú dices está bien. No, no contradice esto, pero te aclaro. Claro, cuando están cerca, se manifiestan sus fuerzas intermoleculares, ya sea dipolo, dipolo, ya sea London o ya sea puente de hidrógeno. Eso que te he dicho es para cualquier tipo de interacción. Pero, entonces, ahora, ¿cómo estoy seguro que es por London? Porque la única fuerza que tienen los gases nobles es London, porque no son polares y no tienen puente de hidrógeno. No sé si me dejo entender. Escucha. Profesor, tú dijiste que algunos gases se pueden licuar solo aumentando la presión. Por supuesto que sí, pero yo no he dicho por qué tipo de fuerza. puede ser por cualquiera. Puede ser por cualquier tipo de fuerzas. Pero, por ejemplo, si es el agua y yo lo hago así hasta que estén tan cerca que se manifiesta su fuerza, yo te pregunto, en el agua, ¿cuál es su fuerza predominante? La de hidrógeno. Entonces, se licuará por su puente de hidrógeno. Ah, ok, usted, claro, como se le ejerce presión y hay una atracción, sus únicas fuerzas son las de London. Así es, ¿no? Por eso, ¿no? Se le llama London. Así es. Buena pregunta. Dígame, dime. Está bien. O sea, ya una pequeña duda más. Dime. Por ejemplo, usted dijo que cuando estaban cerquita se había una atracción más, más, sí. Por eso se licuaba. Y eso se le llamaría fuerzas de London, entonces. No, cuando, yo he dicho, cuando están cerquita se manifiesta su atracción. No es que tenga una atracción más, sino que cuando yo estoy acercando y si están mínimo a una distancia, recién se manifiestan las fuerzas de atracción. ¿Cuál, profe? ¿Cuál de todas? Depende de cuál tiene la sustancia. Cualquiera. Cualquiera de las que él tenga. Si la molécula es apolar, se manifestará su fuerza de atracción London. Si la molécula es polar, se manifestará su dipolo dipolo. Y si tiene puente hidrógeno, ¿sí? Así es la idea. Sí, ya entende. Con las cercas se manifiestan más. Así es. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta más? Dipolo, dipolo. Ya explicamos. Y el puente hidrógeno, solo los detalles. Ustedes saben quiénes hacen puente hidrógeno. Profe, los que tienen hidrógeno unido al flúor, oxígeno o nitrógeno. Claro, por supuesto. Profe, pero tú también has dicho que las fuerzas intermoleculares son atracciones de cargas. Ah, claro. Inclusive en los apolares vimos que aparecen las cargas, ¿no? Dipolo instantáneo y dipolo inducido, ¿no? ¿Cierto? Profe, ¿en el puente hidrógeno también hay cargas? Claro. El hidrógeno de una molécula que está unido al flúor, oxígeno o nitrógeno tiene una pequeña carga positiva ¿por qué? Porque un puente hidrógeno es polar. Él se supone que es el más electronegativo, tiene una pequeña carga negativa, el otro tendrá una pequeña carga positiva. Y este hidrógeno que es positivo es atraído por el par de electrones libres del otro elemento altamente electronegativo. A esta atracción, y tú sabes que el par de electrones obviamente es negativo porque son electrones, ¿sí o no? ¿Hay atracción de cargas? Sí. Entre el positivo del hidrógeno y el negativo de los electrones del otro elemento. Es como que yo tengo acá, mira, mi molécula de agua y este hidrógeno puede ser atraído por los electrones de la otra molécula de agua que está en el mismo recipiente. A esta fuerza le llamamos puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es el que está interactuando con el par de electrones libres de la otra sustancia altamente electronegativa, flúor, oxígeno o nitrógeno. ¿Qué dicen muchachos? Claro, claro. ¿Está bien? Sí. Ya. Ahora, mira, alguien, alguno de ustedes dirá, oye, profe, sí, esto parece dipolo-dipolo porque es un polar con otro polar. Sí, no. Por eso algunos libros, algunos libros consideran que el puente de hidrógeno es como un caso especial del dipolo-dipolo. Pero nosotros no. En la UNI, nosotros no. En la UNI consideramos que el puente de hidrógeno es otra interacción distinta porque es tan intensa que no lo podemos considerar como dipolo-dipolo. Y es más, les habíamos puesto, ¿no? Que si tiene puente de hidrógeno ya podemos decir que solo tiene puente de hidrógeno y London, porque opaca el dipolo. Entonces, ¿existirá una molécula apolar que tenga puente de hidrógeno? No, no existe. Bueno. No. No. Los puentes de hidrógeno siempre son polares. Siempre. Ok, por eso. Listo. Ahí están las atracciones, miren muchachos. El agua. Tiene varios puentes, una sola molécula de agua. Esto ya por cultura general te lo aprendes. No es tan sencillo de identificar cuántos puentes de hidrógeno puede hacer una molécula, pero el agua hace cuatro puentes de hidrógeno. O sea, se agarra bien por todos lados. Miren muchachos, entre el HF y el agua, los dos tienen puente de hidrógeno. Está complicado responder quién tendría mayor temperatura ebullición. Pero te doy de dato, la del HF es 19,5 y la del agua a condiciones ambientales es 100. Pero acá hay algo absoluto que lo hemos conversado varias veces. ¿Por qué uno tiene mayor temperatura ebullición que el otro? Díganme. ¿Tú tienes mayor fuerza en el hondo? Gracias. Porque tiene mayor fuerza y sus fuerzas intermoleculares son más intensas. No se olviden eso. Esa es la primera respuesta que debe venir a la mente. Lo que me han dicho está bien, pero para ser más preciso es porque tiene fuerzas intermoleculares más intensas. Lo primero que se debe venir a mi mente. Profe, pero los dos tienen puente de hidrógeno. Sí. También tienen london. Sí. ¿Y cómo voy a saber quién tiene fuerzas intermoleculares más intensas? Porque a la gente le encanta poner al flúor. Es capaz de decir el HF tiene mayor temperatura ebullición. No se guíen por eso. Te van a dar, si te dan de datos las temperaturas de ebullición, lo primero que debes concluir es el agua tiene fuerzas intermoleculares más intensas que el HF. Eso es lo primero y ese es absoluto. Eso está bien. Pero después te pones a pensar y dices, oye, pero los dos tienen hidrógeno, puente de hidrógeno. Lo que pasa es que el agua hace cuatro puentes de hidrógeno y el HF hace dos. Pero, ¿y cómo voy a saber eso? Es que eso no te van a preguntar. Pues yo te estoy contando para entender por qué uno tiene 100 y el otro tiene 19.5. Y te estoy contando. El agua hace cuatro puentes de hidrógeno. Una sola molécula de agua hace cuatro puentes de hidrógeno. Y una sola molécula de HF puede hacer dos puentes de hidrógeno. Por eso el agua tiene mayor temperatura de huicio. ¿Por qué más puentes mayor temperatura? Sí, cuanto más puentes pueda hacer, mayor temperatura de huicio. Ay, ay. Dígame. ¿Por qué el flúor solo puede hacer dos puentes de hidrógeno? Ya, pero estás pensando algo más. Dime, dime, dime qué más estás pensando. ¿Está bien? Yo pienso que cada par de electrones se une con un hidrógeno. Excelente. Eso es lo que pensé que estabas pensando. Pensé que estaba. Sí. Es cíclico, por favor. Por eso te dije por qué. Estarga de mi mente, por qué estarga de mi mente. Quería escucharlo de ustedes mismos. Miren, muchachos. El agua aparentemente puede hacer solo dos puentes de hidrógeno porque tiene dos hidrógenos. Obviamente estará unido. A ver, acá vamos a poner el oxígeno, lo voy a poner al par libre. Acá, un segundo. Vamos a poner otro hidrógeno. Por acá otro hidrógeno, etcétera, ¿no? Y acá otro par libre. Miren, muchachos. El agua puede hacer cuatro puentes de hidrógeno. Claro, y su compañero está analizando lo siguiente que me parece lógico. Dice, a ver, con cada hidrógeno puede hacer un puente de hidrógeno al otro lado. Y con par libre, con cada par libre podrá atraer a otro hidrógeno de otra molécula, ¿no? Eso estás pensando, ¿verdad? Ajá, algo así. Está bien, no, está bien. Mejor no digo me van a hacer roche. No, no, yo nunca voy a hacer roche a nadie. Entonces, yo podría pensar que él puede hacer cuatro puentes de hidrógeno. Ya. Podría, ¿no? Podría pensar. Muy bien. Ya. Y el oxígeno, profe, el oxígeno puede hacer cuatro puentes de hidrógeno. Con esto y con el par libre, voy a hacer de cuenta que este par libre, a ver, vamos a alucinar un poco, muchachos. Vamos a hacer de cuenta que ese par libre está detrás del oxígeno. ¿Cómo que detrás, profe? Detrás del oxígeno. Entonces, no lo podemos ver, no, no lo podemos ver. Está acá ya, atrás del oxígeno. Estamos alucinando bien, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí, profe. Me voy hacia atrás y será traído por otro hidrógeno de otra molécula de agua, pero en otro plano de atrás. Entonces, se empieza a formar algo tridimensional y el agua empieza a formar, ¿sabes qué? Hexágonos. Cuando se convierte en hielo. Ahorita voy a explicar eso. Ya, pero el HF, el HF no hace, no hace cuatro puentes de hidrógeno. O sea, tu idea está bien, ¿no? Que por cada par puede hacer uno y por cada, claro. Igualito en el NH3 también podría pensar eso, ¿no? Con cada hidrógeno puede hacer un puente de hidrógeno y, por ejemplo, acá con un hidrógeno será traído, podría hacer cuatro, ¿no? La idea es correcta, pero no necesariamente es así. Tu idea está bien, pero no, no, eso no necesariamente se cumple, porque a veces la geometría... No hay una regla, No, no, no hay, no hay, no hay muchachos. El razonamiento está bien. Es algo experimental. Así es. Y además, faltan hidrógenos porque las moléculas tienen pocos hidrógenos, ¿no? Cuanto más hidrógenos tiene, de repente puede hacer más puente de hidrógeno, pero el otro solo tiene un par, por lo tanto es hidrógeno, esos tres hidrógenos solo se pueden conectar a un par y no al resto, entonces, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Entonces, él sí puede hacer solo dos puentes de hidrógeno, uno con otra molécula de flúor y otro, un par con otro hidrógeno, pero no hace cuatro. No hace. No es tan sencillo de predecir. No se guíen solo por eso, hay más cosas ahí. ¿Ya, muchachos? ¿Sí, joven? Ya. Sí, profesor, profesor. Gracias. De nada. Miren, y voy a aprovechar ese dibujo del hexágono. ¿Por qué, profe? Vas a ver. Muchachos, ustedes saben que el hielo, o sea, el agua sólida, tiene mayor o menor densidad que el agua líquida. Mayor. Mayor. Parece, debería. Menor. Pero es menor porque el hielo flota en el agua. Ah, cero. Muchachos, lo que ustedes han dicho está bien y eso cumple casi para todas las sustancias. Cuanto más le bajo la temperatura, mayor densidad debería tener la molécula porque al bajarle la temperatura, su volumen se contrae. Es algo normal. Profe, cuando hace frío, todo se contrae. Debería. Ya. Y si aumenta la temperatura, se dilata. Claro. Pero el agua es algo especial, muchachos. El agua, cuando tú le bajas la temperatura, llega un punto en el cual empieza a aumentar su volumen. Es rarísimo. Pero lo voy a explicar por qué. Y por eso, como aumenta el volumen, disminuye su densidad. Y por eso el hielo flota. Porque su densidad disminuyó. Es que miren, muchas, miren mis manos un ratito. Las moléculas de agua están por ahí entreverándose, atrayéndose por el puente de hidrógeno, por London, por ahí están, movilidad y todo. Pero cuando, a medida que vas enfriando, se va acomodando, muchachos, las moléculas de agua se van acomodando de tal grado que se forman hexágonos. Y todo este espacio está vacío. Se han acomodado de tal forma que han aumentado su tamaño. Y al aumentar su tamaño, disminuye la densidad. Por eso flota. ¿Sí, muchachos? ¿Está bien? Solo en el agua. En el agua ocurre eso. Lo demás es un fenómeno, alguno le llaman fenómeno anómalo del agua. Por eso hay icebergs rotando en el mar, ¿no? Así es. Esa es la explicación científica. Por eso, puente de hidrógeno se forma como hexágono. Mira, ahí a la derecha está dibujado más bonito que lo que yo hice. Pero la idea es esa. Un hexágono, hacia atrás otro, otra capa, a ver otro hexágono, así tridimensional para todos lados. Y se hace cada vez más grande. Por eso, disminuyendo su densidad. Primero se contrae un poquito y después se agranda o de frente. Tú tienes agua a 90 grados, es agua líquida. Tú le empiezas a bajar la temperatura, se empieza a contraer. Y llega un punto donde de nuevo se... Sí. ¿Alguien sabe a qué temperatura es ese punto? Sí. Le voy bajando a 4. A 4 grados. A 4 grados el agua se contrae. Máxima densidad del agua es a 4 grados. Uno. Lo sigo enfriando y otra vez empieza a aumentar su tamaño. Tú sabes por qué cuando tú... Y me das a entender, tú agarras una botella de Coca-Cola llena, la pones en el congelador y te olvidaste que hay una botella de vidrio, ¿qué va a pasar? Hombre, se rompe. Explota. ¿Por qué? Ah, por eso cuando congelo mis bebidas y están descongeladas como que pierde el sabor porque se llena de agua o algo así, ¿no? Se expande. Sí, pues... Y si es de vidrio, y si es de vidrio, se rompe. Pero si pones una de plástico, no pasa nada. Se va a expandir y se estira un poquito la botella, no pasa nada. Pero también pasa al revés. Que tú vienes de la calle con tu botella que has estado tomando, la mitad lo metes de frijol, lo sacas y está chupada la botella. Ah, sí, sí. Igualito. Se ha contraído y... Y cuenta. El chico. No, profe, no, 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 que no se congelar, no se congelar, no se rompe. Por las fuerzas intermoleculares, impiden seguro que se formen puentes de hidrógeno, que el agua haga esta disposición, etcétera. Todo eso es científico. Todo eso. Todo tiene su explicación. Pero, ¿sabes qué? Por eso la gente dice, los vendedores, yo escucho de todo y siempre pregunto. A veces me río, ¿no? Los vendedores llegan a la tienda y dicen, señora, no, que no se congele menos de cuatro. Y la señora le pregunta, pero, ¿por qué? No, es que menos de cuatro cambia su sabor y le explica cualquier cosa, pero no le explica. Mira, señora, si baja de cuatro se va a reventar la botella. Porque los puentes de hidrógeno y el hexágono, ¿quién le va a decir eso pues a la señora y al vendedor? Simplemente dice, menos de cuatro no y punto. No es como explicar algo. Mira, compadito, menos de cuatro no lo hagas, ya, listo, se acabó. ¿Por qué? No sé, pero no lo hagas. No lo hagas. Pero ustedes saben por qué. ¿No? Bien. Bien, jóvenes. Miren ese gráfico. Ese gráfico que tú ves ahí lo vas a ver en cualquier libro. Bueno, no cualquier libro. En el Brown, por ejemplo, me parece que hay un gráfico similar. Interesante. Eso podría venir. ¿Por qué estos de acá? Un segundo. ¿Por qué? A ver, miren. Yo quiero analizar solo la línea roja, muchachos. Solo la línea roja, nada más. La gráfica de la línea roja. ¿Qué tienen en común el CH4, el CH4, el GH4, el SNH4? El H4. Son apolares. Todos son apolares y son del mismo grupo de la tabla. Todos son apolares. Dígame, muchachos, solo analicen el CH4. ¿Qué fuerzas intermoleculares tiene? Vamos, ustedes saben todo. London, perdón. Solo lo tiene en London. ¿Y cuál de ellos tendrá el London más intenso? El más grande. El extraño. Por eso su temperatura de ebullición es mayor. ¿Te das cuenta? Eso es experimental, pero nosotros concluimos por lo que hemos aprendido. Bajo esa condición y esa premisa, el MH3 debería empezar más abajo. pero empieza más arriba. ¿Por qué? Tiene puente de hidrógeno. Claro, joven. Excelente, muchachos. Porque aparte de eso tiene puente de hidrógeno. Entonces su temperatura no empieza de abajo, es ahí. Por eso empieza así, ¿eh? Igual con el agua y el alcohol con el HF, igualito. Es el líder. ¿Te podrían preguntar el gráfico y decir ¿por qué el H2O no está acá y no cumple la tendencia? Tú explicas, ¿no? Porque su fuerza intermolecular es más intensa porque tiene puente de hidrógeno a diferencia del resto de la sustancia de su grupo que no la tiene. Nada más, eso es la respuesta. ¿Sí? ¿Qué dices? Pero ustedes me la han respondido así que no hay ningún problema. Muchachos, ¿alguna pregunta? Ya hemos visto esto. Uy, profe. A ver, pregunta. Aquellas que son solubles en agua, muchachos, para que una sustancia sea soluble en agua, ¿debe ser polar o apolar? Polar. Polar. ¿Cuáles son polares? Eso es lo que te están preguntando. Dos y tres. Correcto. Hemos quedado que los hidrocarburos no son polares. Así hemos quedado, ¿ah? Sí, sí. Profe, acá hay puente de hidrógeno y los puentes de hidrógeno son polares, ya. Y acá también, ya está. Dos y tres. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ya, tú mismo eres, ¿ah? Predíganla que tienes. Ya. Ah, momento, momento, espérate. Están en el mismo grupo, ¿no? Fluor, cloro, bromo, yodo, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién debería, quién debería tener la mayor temperatura de ebullición? Yodo. Yodo. Ah, no, flu, flu. Fluor es, fluor. Ah, pero va a ser el HF. Muy bien, ¿por qué? Ah, claro, claro. Por tu puente de hidrógeno. Ah, porque tiene el puente de hidrógeno. Si no estuviera en la alternativa de fluor, ¿sería el yodo? Claro, sí. Si esta no estuviera, la respuesta es él. Ah, claro, pero por el que es fluor. Porque es más grande, ¿no? Cerca. Ah, él sería por el que es más grande, porque tiene mayor London. Pero le ponemos el de arriba porque tiene puente de hidrógeno. ¿Sí? Profe. Sí. Mayor London. Una pregunta. Mayor dipolo, dipolo, ¿no sería? ¿El amonio tiene puente de hidrógeno? ¿El amonio? Sí. ¿El amonio tiene puente de hidrógeno? Ah, el ion amonio, puente de hidrógeno. No, no tiene. ¿Por qué no tiene? Para que haya puente de hidrógeno, el hidrógeno tiene que ser unido al nitrógeno. Pero, ¿por quién es atraído el hidrógeno? ¿Por quién debería ser atraído? El nitrógeno. ¿Pero por qué? ¿Por qué parte del nitrógeno? Por el par de electrones libres del nitrógeno. Te pregunto, ¿el otro amonio que está a su costado tiene pares libres? No, no tiene. No tiene. Buena pregunta. El ion amonio, a pesar de que hay hidrógeno unido al nitrógeno, no tiene puente de hidrógeno. Porque ya hemos estudiado ahora, le hemos agregado cómo se forma el puente de hidrógeno. Por el hidrógeno unido al par de electrones no enlazantes del nitrógeno. Profe, no tiene par, entonces no hay puente de hidrógeno. ¿Qué dice? Dijo que era por fuerzas de London, ¿no? Ajá, claro. ¿No sería por mayor fuerza de dipolo, dipolo? Buena pregunta. Porque son polares. Claro, son polares. Son polares. Pero cuando está en el mismo grupo, muchachos, escúchame bien. Cuando está en el mismo grupo, si bien es cierto, la polaridad de ellos es distinta. El que más des es London. Cuando está en el mismo grupo, solo mírale London, salvo que tenga puente de hidrógeno. Y el que tenga más London, tendrá mayor temperatura de ebullición. En ese caso es el HI. ¿Sí? Ese es el criterio. Porque hay London, sí, profe, hay London, pero también hay dipolo, profe. Ah, claro. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el momento dipolar más alto? ¿En el HCL o en el HI? HI. ¿Por qué? Mayor tamaño. Ya. Mayor masa molar. Ya, pero la masa molar tiene que ver más con el London que con el dipolo. Sí. Y yo preguntaba, ¿cuál de ellos tendrá una polaridad más intensa? Porque iguales no son. No tienen igual. No. Una de las razones que vemos la polaridad es por la diferencia de electronegatividades. ¿En cuál de ellos hay mayor diferencia de electronegatividades? Ah, en cloro. En el primero. En el primero. Profe, él es más polar, ¿no? Sí. ¿Y por qué él entonces tiene mayor fuerza intermolecular? Porque su London es más grande. Estamos quedando que cuando está en el mismo grupo la fuerza predominante va a ser el que va a decidir es el London. Y si están diferentes. ¿Y quién tiene más London? El más grande. El que está más abajo. Ah, por eso te han puesto HF, profe, si no nos tanqueaban. Claro, por eso viene. No, pero si viene así ustedes también pueden responder. Pero no te chupes, pues. Dime lo que dices. Está en el mismo grupo. Cloro, bromo, yodo. Ya. Son polares, ya. Pero por ahí no es la cosa. Cuando está en el mismo grupo solo mira el London. Solo mira el London porque si no te vas a rafiar. Ah. De que está más abajo. Es más, te complico la vida, profe. Según la polaridad él es mayor. Ya. Pero ¿alguien se acuerda? Aquí es igual el momento dipolar de enlace que yo te he enseñado. No sé si alguien se acuerda. Ah, los vectores. Q por la distancia. ¿Es cierto? Sí. Q por la distancia. Profe, las cargas son diferentes porque acá habrá mayor carga. La carga de acá será mayor que esta. porque acá el polo es más intenso. ¿No es cierto? La distancia es más pequeña. Pero la distancia es más pequeña. Buena, y entramos a otro análisis. ¿Y quién es más? Hoy no sé, profe, porque el de arriba tiene mayor carga pero menor distancia. ¿Quién es mayor polar? O sea, no te van a preguntar eso. London, ¿no? Por eso les decía cuando los compuestos tienen elementos del mismo grupo solo mira en London. El que esté más abajo va a tener mayor temperatura de ebullición. Te lo aseguro. No te creo, profe, pero la polaridad ya, pero la suma de fuerzas intermolecular tiene que ser más intensa. ¿En quién? El que esté más abajo. No te creo, profe. Ah, ya la temperatura. Bueno, no sé. Debería ser. Y de todos ellos, ¿quién tiene la menor la menor temperatura de ebullición, muchachos? La HI, por supuesto. La menor temperatura. El H cloro. Ah, ¿qué? El H cloro, el H cloro. ¿Están seguros? Claro, 2H. ¿2H? Claro, el 2H. 2H. Ah, el de los 4, sí, sí, el 2H. Ah, ok, ahora sí. ¿Qué dices? Todo bien, profe. Lo bueno, ¿sabes cuál es? Lo bueno es que eso no preguntes. No, pero ¿por qué, profe? Porque es complicado. No es tan sencillo responder. No es tan fácil. O sea, si están en el mismo grupo, hasta ahí te podrían preguntar, pero ¿qué? Porque alguien me decía, profe, si están en grupos distintos, ¿cómo respondo? Ya se complica. Sí, esa era la duda que tenía. Eso se complica. Entonces, no, no, no. Ya demasiado. No se puede. O sea, sí se puede, pero es demasiado. Ah, claro, el tiempo. No se preocupen, no se preocupen. Ah, profe, sí me preocupo, profe. Bueno, pero no te preocupes tanto. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. A ver. Ah, ya bueno. Identifique la molécula que presente geometría piramidal trigonal y puentes de hidrógeno. Bueno, primero veamos quiénes tienen puente de hidrógeno. La E, ¿tiene puente de hidrógeno? No. No. ¿La D? Sí. No. Sí, sí, sí. 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 ¿Seguro? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo va? La C, sí, la C, no me confío. La C, sí. No hay hidrógeno. La C, sí. Es que me ponen nervioso. Los demás sí, pero normal. Ya, los demás tienen ya. Muy bien. Pero además dice, además de tener puente de hidrógeno, debe tener geometría piramidal trigonal. Entonces, cuando ustedes ven carbono, él debe estar rodeado de cuatro cosas. Ahí están las cuatro cosas. Dígame la hibridación. Eso de la geometría solo lo puedo responder con la hibridación. ¿SP? SP. No, pues cuando... Piensen bien, ¿ah, muchachos? ¿Cuál es la hibridación de... SP3. SP3. ¡Ey, Freddy! Ya, de este oxígeno. SP3. SP3. Ahora sí ya volvieron a su estado natural. Sale la C, bro. Sí, ¿no? Sí, porque es como que... Bonito, ¿no? Los tres son... Los tres son... SP3, pero uno de ellos es piramidal. La C. La C. Este, profe, es tetraédrico. Esto es angular. Y este es piramidal. Así era, ¿no? Sí. Porque tiene un par libre, ¿no? Tiene un par libre, claro. SP3 debería ser... Y como tiene dos es angular. Claro, debería ser tetraédrico. Con un par libre es piramidal. Con dos pares libres... Este es tetraédrico, ¿no? Se toma del... Este de acá es tetraédrico. Sí, sí. Sí, sí, está bien, profe. Anda, Chávez. Ya, a ver, tú mismo... Tú ya sabes todo, ¿ah? Tú ya sabes, profe, ya vi la respuesta. No la veas, pues, no veas. De repente está mal, pues, ya, listo. A ver, muchachos. A ver, veamos, veamos. ¿Y quién tiene London? Los dos. Los dos, claro. ¿Por qué están dudando? Los dos. Ah, claro, ¿no? Puente de hidrógeno. Yo estaba viendo... Ambos también. Ambos. Y obviamente son polares, porque no puede haber un puente de hidrógeno sin que sea polar. Ya, listo. Ah, algo que creo que no les he enseñado, que acá está a propósito. A los que tienen puente de hidrógeno, se les llama líquidos asociados. No sé si ya te lo dije. No te lo había dicho, ¿no? No, creo que no. Ya, anótalo bien. Sí, sí, te anotalo. Tú escuchas puente de hidrógeno, es como sinónimo líquido asociado. Líquido asociado, puente, siempre. No hay excepción. No, no hay, no hay. Cuando tú escuchas mar de electrones, ¿en qué debes pensar? Enlace metálico. Claro, son sinónimos. Mar de electrones, enlace metálico. Líquidos asociados, puente de hidrógeno. Automático. Ese es automático. Ya, muchachos. Ya, ahora sí. Enlace a lo que tiene. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Dos. Verdadero. Me va muy bien. Verdadero. ¿Verdadero? Claro, pero están diciendo algunos verdaderos como preguntándome. Ya pefre. Tiene que decir verdadero. Verdadero, profe. ¿Verdadero? Ya le pones un sin interrogación. Verdadero, profe. Verdadero, profe. Claro. Tres. Verdadero. Verdadero. Claro. Si tienen puente de hidrógeno, son similares. Se disuelven. Son misibles. Y los misibles hacen mezclas homogéneas. Los inmisibles hacen mezclas heterogéneas, como el agua y el aceite. Porque no se disuelven entre sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profe, entre los dos, ¿quién presenta mayor punto de visión? Buena pregunta. Excelente. Viste, ese me gusta. Esa es buena pregunta. Excelente. Profe, este... No sea. Yo te hago una pregunta. Obviamente, los dos tienen puente de hidrógeno, ¿verdad? Vamos a analizar. Aparentemente, yo te pregunto, en ese alcohol y en el agua, en ese alcohol que está a la izquierda, muchachos, ¿con cuántos de sus hidrógenos podrá hacer puente de hidrógeno ese compuesto? Cuatro. Acá. ¿Con cuántos de sus hidrógenos puede hacer puente de hidrógeno ese compuesto de la izquierda? Vamos, muchachos. ¿No? Uno. Él. En esta molécula, el único que puede hacer puente de hidrógeno es este hidrógeno. Por ser que está unido al flúor, al oxígeno o al nitrógeno. Pero en el agua, así como la ves, ¿con cuántos de sus hidrógenos puede hacer puente de hidrógeno el agua? Dos. 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 Hasta ahí nomás. Mira, solo razonando de esa manera, alguno dirá, oye, pero el agua no hacía cuatro. Sí, pero estamos partiendo de un supuesto, de un supuesto sencillo. ¿Con cuánto de los hidrógenos puede hacer puente de hidrógeno ahí el alcohol, o uno, y en el agua, dos? Así como lo ves, ¿quién debería tener mayor temperatura de ebullición? El agua. El agua. El agua. Además, si ustedes te acuerdan, pero yo me acuerdo que el agua hace cuatro, pues mayor temperatura, entonces el agua tiene mayor temperatura de ebullición. Supongamos, o sea, profe, tú me estás diciendo que el que hace más puentes de hidrógeno debería tener mayor temperatura de ebullición. Sí, eso te estoy diciendo. Imagínense. A ver, un detallante que me olvido, porque yo tengo pésima memoria. Déjenme explicar esto un ratito. Entre estos dos alcoholes, porque los dos son alcoholes, un segundito, ok, se me fue un hidrógeno, ya. Entre estos dos alcoholes, bajo ese razonamiento, muchachos, entre esos dos alcoholes, ¿quién tendrá mayor temperatura de ebullición? ¿De la derecha? De la derecha. Correcto. Correcto. Pero antes de que me olvide, joven, no se nos olvide, estoy, yo sé que usted iba a hacer una pregunta, un ratito, déjeme terminar la idea. Profe, y si no me acuerdo esto muy bien, cuando no te acuerdes algo muy bien, recurre a la experiencia personal, tu vida diaria. ¿Qué vida diaria, profe? Muchachos, este es un alcohol. Y este es el agua. ¿Quién se evapora más rápido? El alcohol. El alcohol. El alcohol. ¿Quién tendrá fuerzas intermoleculares más intensas? El agua. El agua. ¿Quién tendrá la mayor temperatura de ebullición? El agua. El agua. Ya está. ¿Te das cuenta? Siempre podemos llegar a la respuesta. O sea. Sí, ahora sí, pregunte, joven, pregunte. Una pregunta aparte. El alcohol, ese que está ahí, con el agua, ¿también se hacen fuentes de hidrógeno? Claro. ¿Pueden lanzarse por fuentes de hidrógeno? Sí, por supuesto. Eso vino una vez en examen de emisión. Bueno, lo voy a enseñar, ya, porque no está en el prospecto, la verdad, pero una vez vino. Profe, nosotros estamos analizando solamente fuerzas intermoleculares de sustancias puras, ¿no es cierto? Claro, estamos analizando solo de sustancias puras. De agua, ¿no? El agua, o sea, entre moléculas de agua, ¿qué interacciones hay? London, profe, hay puente de hidrógeno. Perfecto. En el O2, solo entre moléculas de O2. Solo London, profe, claro. ¿Pero qué pasa si tengo mezclas, profesor? Ah, eso, el prospecto no especifica hablar de las mezclas. Pero su compañero está haciendo la pregunta. ¿Entre el alcohol y el agua, ¿puede formarse puente de hidrógeno? Sí. Profe, o sea, en una sustancia pura, nosotros sabemos que tienen puente de hidrógeno, o van a ser puente de hidrógeno, pues los que tengan hidrógeno unidos al flúor, al oxígeno o al nitrógeno. Eso lo tenemos claro. ¿Pero qué sucede si hay una mezcla? Ya, te voy a enseñar un solo ejemplo. Pregunta, ¿en este compuesto hay puente de hidrógeno? ¿Sí o no? No. No. Muy bien. O sea que si hay otro compuesto como él, cerquita, entre ellos no se va a formar puente de hidrógeno. Lo que sí se van a atraer, ¿por qué tipo de enlace? Cuéntenme. London. London, ¿y qué más? Dipolo dipolo dipolo. Y dipolo dipolo. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende? Digan pues muchachos. Sí. Ahí no habría puente de hidrógeno. No. Pero espérate. Profe, ¿quiénes forman puente de hidrógeno? Las moléculas que tienen flúor, oxígeno o nitrógeno, unido al hidrógeno. O también las mezclas donde una de las sustancias tiene puente de hidrógeno y la otra tiene o flúor, oxígeno o nitrógeno. Para que entre dos sustancias distintas pueda haber una atracción por puente de hidrógeno, una de ellas necesariamente tiene que tener puente de hidrógeno, como el agua. Y la otra tiene que tener, no necesariamente puente de hidrógeno, pero si tiene flúor, oxígeno o nitrógeno, como acá, sí hay puente de hidrógeno. Y es para mezclas, ¿no? Eso es para mezclas. No está en el prospecto, no está en el sílabo, pero una vez vino. Es un examen de admisión, me parece. Obviamente de la uni, pero solo la uni podría hacer ese tipo de preguntas, pero en otra universidad que van a preguntar eso. Mira, obviamente, yo te pregunto acá. Esta es una cetona. En orgánica lo vamos a ver bien, no te preocupes. La pregunta era, ¿cuando la acetona se mezcla con el agua, se forman puente de hidrógeno? Esa era la pregunta. Esta es la acetona. Una acetona famosa, llamada acetona. Bien, pregunta. ¿Esta molécula, así como la ves, pura, tiene puente de hidrógeno? No. No. Pero si yo lo disuelvo en agua, según lo que te acabo de explicar, ¿formará puente de hidrógeno? Sí. Sí. Agua de procesos para el libro. Así es. ¿Quiénes forman puente de hidrógeno? Un compuesto que tiene hidrógeno, unido de flúor, oxígeno o nitrógeno, cuando el compuesto es puro. Y en una mezcla puede haber puente de hidrógeno. Puede ser si se junta una molécula que presenta puente de hidrógeno con otra molécula que tiene o flúor, oxígeno o nitrógeno. Así hay. Sí, sí. Pueden formar entre ellos puente de hidrógeno. Pero si mezclas, pues, eso, bueno, como un plus, ¿no? Para que ustedes lo tengan por si acaso un as bajo la manga, pero eso no va a venir supuestamente. Ya, y ya no quiero explayarme mucho porque se me va a acabar la hora. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo, profe, pero en el anterior, Pepe, el alcohol no debería tener mayor punto de ebullición porque tiene mayor masa molar. Buena pregunta, buena pregunta. Lo que podemos decir es que el London del alcohol va a ser más intenso que el London del agua. Eso sí podemos decir. Pero sumando todas las fuerzas intermoleculares de ambos, el agua tiene mayor intensidad. Y por ende mayor punto de ebullición. Así es. Siempre que se compare con agua, siempre el agua va a ser, va a tener mayor punto de ebullición. Siempre. No, no necesariamente. Es que acá, es que le digo... ¿Quién le gana? ¿Quién le gana al agua con un compuesto iónico? Ah, pero no hay uno pre-específico. Miren, ah, buena pregunta. Para empezar, si a ti te dan problemas así, va a ser para que puedas comparar fácilmente, ¿no? Primero el agua, tú sabes que hace, puede hacer varios puentes de hidrógeno y el otro uno. Entonces yo con eso ya puedo ir de frente y decir que es el agua, sin hacerte más problemas. Profe, pero tú has dicho que el que tiene mayor masa molar tiene mayor intensidad de fuerzas intermoleculares. Cuando solo tiene el London. Si solo tiene el London, definitivamente el que tiene mayor masa molar tendrá mayor temperatura e ebullición. Eso es absoluto. Pero si ya tiene varias cosas, definitivamente el que tiene mayor masa molar sí va a tener un London más intenso que el otro. Pero el agua tiene más puentes de hidrógeno. Entonces la suma de todas esas fuerzas hace que el agua tenga mayor fuerzas intermoleculares que el otro. Por lo tanto su temperatura e ebullición va a ser mayor. Sí, joven. La persona que me preguntó, ¿se entiende? Sí, profe, gracias. No, de nada. Buena pregunta. Pero es más, vamos a rompernos la cabeza, profesor. Ya, vamos. Te voy a poner un caso. No seas malo, profe, ya entendí. No, muchachos, no rompas nada. Mira. I2, busquen temperatura e ebullición del I2. Te he puesto que es algo de 200 o no sé cuánto. O ciento y tanto. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Yodo 2. Temperatura e ebullición. ¿Es lo mismo que Yodo libre? Sí, 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 yo lo juro. 189. ¿Cuánto? 184. Ah. Bueno, 184,9. Ya, muchachos. ¿Qué fuerzas intermoleculares tiene el Yodo? Dígame. London. ¿Algo más? Dipolo, dipolo. Momentito, ¿es polar? Ah, no, no. Es una molécula polar. Claro. Ah, polares. Ah, ¿qué dice? ¿Solo tiene London? Hidrógeno. No, él, él, él. Ah, él. ¿Solo tiene London? Mira la temperatura e ebullición. Ah, claro. Que es grande, el otro. Ya, ¿qué concluyes con...? Ya, primero mira la temperatura e ebullición. ¿Qué es lo que concluyes? Absolutamente. Dime la respuesta. El Yodo. ¿Es del tamaño? El Yodo, no, no. Que es lo primero que se debe venir a tu mente cuando tú escuchas que él tiene mayor temperatura e ebullición que el otro. Hay mayor fuerza intermoleculares. Que son más intensas. Sí, definitivamente sí. Pero mira, solo tiene London. Y otro tiene puente hidroja. Profesor, profesor, un ratito. Ahora. No, no, no. Definitivamente sus fuerzas intermoleculares son más intensas. Profesor, lo que me estás diciendo es que ese London del Yodo le ha ganado al puente hidrógeno del agua. ¿Qué tal? No te estoy diciendo yo. Esos son los experimentales. Yo no me los estoy inventando. No, no entiendo, profesor. No, yo no. No, 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 profe. El London le ha ganado al puente hidrógeno del agua. Un segundo. ¿Por qué el Yodo tiene mayor temperatura e ebullición que el agua? Porque sus fuerzas intermoleculares son más intensas. Pero, profe, el Yodo solo tiene London y el agua tiene puente hidrógeno. Está bien, pues. Pero le ganó este London. Este London es más intenso que todo lo que tiene el agua. No, profe, para que veas. No hay nada absoluto. Profesor, eso de que el puente hidrógeno es mayor que el dipolo, dipolo, mayor que London. Eso, apréndetelo. Pero eso es cuando las masas molares son similares. La UNI te va a preguntar con masas molares similares nomás. ¿Tú crees que te va a preguntar así, con todo variable? ¿Quién puede responder todo eso? Te das cuenta. ¿Tú en la vida apostarías por él en lugar de él, si o no? Profe, ¿el Estato 2 tendría más temperatura e ebullición que el Yodo 2? ¿Si no? Debería, debería, porque tiene mayor masa molar y solo tiene London. Ajá. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que quiero llegar es a este momento. Primero, no se traumen, aunque ya están un poco asustados. En primer lugar. Generalmente se cumple esto. El que tiene puente hidrógeno tiene mayor temperatura e ebullición que el dipolo, dipolo, mayor que el London. Eso se cumple cuando las masas molares son similares, son bajas. Se cumple. Siempre. Entonces, a ti te dan, por ejemplo, H2S. No sé si ya hablé de él. Y el O2. ¿Sí? ¿Hablé de él? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Y el O2. Ya. Y si no, bueno, lo hacemos. Él solo tiene London. Y él tiene London y dipolo, dipolo. Y sus masas molares son similares. La masa molares de él es 34 y de él es 32. Entonces, cuando las masas molares son similares, ¿quién tendrá mayor temperatura e ebullición? El que tenga puente hidrógeno. Profe, pero ahí ninguno tiene puente hidrógeno. El que tenga dipolo, dipolo. Profe, el H2S, él le gana. ¿Cuándo las masas molares son similares? O sea, esto lo van a usar ustedes casi siempre cuando te pregunten. Porque las masas molares son similares. Masas molares similares me refiero hasta que el otro, hasta podría tener el doble de la masa molares del otro. Y para mí siguen siendo similares. O sea, hasta el doble. Pero miren las masas molares de él. ¿Cuánto es la masa molares de él? 254 creo que es. Y el del agua es 18. Profe, ¿entonces puede existir un hidrocarburo que pese tanto y que le gane a un puente hidro? Claro. Muchachos, ¿el aceite a qué temperatura hierve? Busquen en internet, vamos. 170, 190 debe ser por ahí. Temperatura de ebullición de un aceite. ¿Qué aceite? ¿Cualquiera? Aceite de oliva, 215. Ya, ya, 215. Aceite de cocina normal. Aceite de oliva refinado, 240. 200, 200. Ya, ponle 200. Ya, ponle 200. Porque son mezclas y pueden variar, ya. Ahora, muchachos, el agua hierve a 100, el aceite hierve a 200. Te pregunto, ¿quién tiene fuerzas intermoleculares más intensas? El aceite. El aceite. Los aceites son hidrocarburos. Solo tienen london. Son apolares los aceites. Son apolares, así es. Claro. ¿Ya está? Normal, ¿no? O sea, ustedes vayan a la teoría. No a lo que yo creo, me parece, me suena, no puede ser, si puede ser. No, no, no. La teoría, ¿qué dice? La teoría dice, mira, el que tiene mayor temperatura de ebullición, definitivamente tiene fuerzas intermoleculares más intensas. De todas maneras, eso no me lo vayan a cambiar nunca. Así sea puente hidrógeno. Sea lo que sea, eso se cumple. El de mayor temperatura de ebullición tiene fuerzas intermoleculares más intensas. Eso concluyan. Aquí te van a dar dos sustancias desconocidas. Una sustancia desconocida, A y B. Temperatura de ebullición de A, temperatura de ebullición de B. Temperatura de ebullición de A, 80 grados Celsius. Temperatura de ebullición de B, 140 grados Celsius. Tú dices, él tiene fuerzas intermoleculares más intensas. Ah, profe, entonces tiene puente hidrógeno. No, 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 yo no he dicho eso. No, no. He dicho que sus fuerzas intermoleculares son más intensas. Profe, ¿puedo afirmar que tiene puente hidrógeno? No, no puedes afirmar nada. Lo único que puedes afirmar es que sus fuerzas intermoleculares son más intensas que el otro. De repente los dos solo tienen London. Pero el London de B es más intenso que el London de A. De hecho. ¿Sí, jóvenes? ¿Está bien? Opiniones. Opinen, muchachos, díganme. Le creo, profe. Me crees, perdón. Me crees nada más, pero yo, profe, le creo y estoy seguro. Ah, ya. Estoy seguro. Lo voy a creer porque yo creo que usted sabe, pero no entendí muy bien, así que solo le creo. Oh, profe. No voy a hacer como la canción de Arjona, ¿no? El problema no es que mientas. El problema es que te creo, profe. Ah, eso es otra cosa. Cominamos. Muchachos, hagan preguntas porque de repente ha quedado algo, algo, algo ha quedado así, me ahorra. Porque cada vez que explico este tema y quiero profundizar un poco, puede complicarse. ¿Qué dice? Profe. Sí, díganme. Para moléculas que pertenezcan a un mismo grupo. Sí, te escucho. Forma. Claro. Para moléculas que pertenezcan a un mismo grupo y tienen dipolo-dipolo, el que tiene mayor masa es el que tiene mayor dipolo-dipolo. No, el que tiene mayor masa va a tener mayor fuerza intermolecular. En ese caso el que predomina es el hondo. El que tiene mayor masa solo afecta al hondo. ¿Y para dipolo-dipolo? El que tenga mayor momento dipolar resultante. Electronegatividad. Puedes hacerlo con diferencia de electronegatividades. Generalmente. Con eso. Ok. Profesor, y cuando te preguntan, en el caso de dipolo-dipolo, en la pregunta te van a dar los datos de la electronegatividad, por ejemplo, ¿sí? Si no te dan las electronegatividades, te van a dar átomos famosos como para que tú te ubiques en la tabla y puedas ver quién tiene mayor electronegatividad. Allá, como una guía. Claro, claro, siempre. No te preocupes. Siempre. Que la uni te ahorca, pero nunca te mata, muchachos. Gracias, gracias. Siempre te da una salida. O sea, parece imposible el problema, pero sí es posible. Solo tienes que calmarte y buscar el camino. Oye. Ah, esto. Esta es la relación. Tranquilo. Yo les he enseñado demasiado, de repente por eso les he complicado la vida. La próxima les enseño menos. No, profe. No, profe, no. Sí, seguro. Está bien, profe. Está bien, está bien. Bueno, a ver, conocer esto te ayuda, aunque no lo creas, entender los fenómenos, te ayuda a tomar decisiones cuando tú tienes tu carrera y todo. Oye, ¿por qué no vas a usar esto? No, estás loco. ¿Por qué no? Cuando se congele me va a reventar toda la tubería de vidrio que tengo. ¿Por qué? ¿A que la hace puente hidrógeno? Ah, uy, de verdad, ¿no? Mira. Está poquito. Conocer las propiedades de los materiales te ayuda a ser un mejor profesional. Siempre. Supongamos, vamos a, te dice ingeniero, ingeniero Lozano, supongamos, no sé. Voy a cambiar de tubería todo. ¿Qué vas a conducir por la tubería? Vapor de amoníaco. Ya, vapor de amoníaco. Me vas a hacer un estudio del diámetro de la tubería y el material, ¿ya? Que vamos a cambiar. Ya, listo. Te encargan ese estudio. Tú dices, fácil, pero es todo de vidrio, todo de plástico. Mejor de acero. ¿Cómo de plástico, acero? ¿De qué material tienes que poner? Depende. ¿Qué voy a transportar? Vapor de agua, amoníaco, alcohol, algún mineral corrosivo. ¿Qué voy a transportar? Eso que tiene, tiene mucha temperatura, baja temperatura. Después de hacer todo ese análisis, tienes que decir, este material es el adecuado. Ah, claro, el más adecuado. Así es. Y después de ir, no, tú tienes que poner por lo menos tres materiales adecuados. Estos tres pueden ser. Y de ahí va el otro estudio. Y existe el estudio químico, ingeniero. El otro estudio. ¿Cuál es más caro? Oye, de estos tres, este es más barato. Ya, espérate. Profe, entonces es él. Espérate. ¿Cuál, cada cuánto tiempo le vas a dar mantenimiento a esa tubería? Si uso este material, le tengo que dar mensual. Y si uso este material más caro, le tengo que dar anual. Y el anual de repente no me sale tan caro, me sale más barato. Entonces me compro, de los dos me compro el más caro porque a la larga me va a salir más barato. Claro. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hacemos nosotros. Que eso nada más, profe. No, es una de las cosas que hacemos. Hacemos un montón de cosas. Solo eso. Pero, es más, ¿de qué longitud voy a poner la tubería? No, febrero, no importa. Todo importa. ¿Por qué? Eso estudiamos en ingeniería. Porque hay caída de presión. Si es muy largo, cae la presión. Y si cae la presión, cae la potencia. Ya no se puede mover tanto. Hay que poner una válvula, check, acá, acá una bomba. ¿Qué tramo? A ver, se estudia. No es que, mira, ponle cada dos metros. No es así. Haces tu cálculo que ha llevado transferencia de cantidad de movimiento en la universidad. Tal, tal, tal. Constante arrozamiento de la tubería. Rubosidad del tubo. Tienes unas tablas, tú. La norma ASME. Acá, o sea, intersecta. El diámetro de la tubería es importante también. Diámetro tal. Tipo de radio. Aplicas todo. No. Cada dos metros, treinta centímetros tengo que poner tal cosa. Así es, es ingeniería. No es un juego. A ver, mira. No, ponle acá. Me parece que acá debe ir. No como que me parece. ¿Dónde está el cálculo? ¿Dónde está? ¿Qué leías de aplicado? Interesante. Es maravillosa. La ingeniería es bien bonita. No es así. Por eso a mí me gusta enseñar desde que... ¿Qué es? Para que los chicos entiendan qué es. ¿Qué están haciendo? Obviamente a veces eso me trae problemas porque... A veces por querer enseñarles así, los puedo confundir. Ya no se va a repetir, jóvenes. Lo necesario. Lo necesario. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, en ese caso que hizo del ión amonio, para... No, como dijo. Que no. Es que no hay puente de hidrógeno, ¿no? Ah, sí. No hay. Eso porque el hidrógeno tiene que estar enlazado con un par de nitrógeno. Tiene que estar atraído por un par de electrones libres del nitrógeno de la otra molécula. Pero todas... Ninguno tiene pares libres. Entonces no va a haber. Ah, ya. Pero si hay par libre, ahí se habría puente de hidrógeno. Ahí se habría, pero en este caso no hay. Y si en vez del nitrógeno hubiese sido flúor y oxígeno, también habría puente de hidrógeno. O no necesariamente. Ah, flúor y oxígeno. Con el... Ah, en lugar de un... En el NH3F, algo así. Ajá. Y que un hidrógeno sea atraído por el otro flúor. Sí puede ser. Ahí sí, claro. Porque el hidrógeno que está unido al nitrógeno, está siendo atraído por el flúor de la otra molécula. Que sí puede ser ahí, claro. Pero esa molécula no existe. No existe. Pero sí... Siempre con par libre, ¿no? Sí, siempre con el par libre del otro elemento altamente electronegativo. ¿Y por qué flúor, oxígeno y nitrógeno? Ya, te la mando así. ¿Por qué? Por el fondo. Ya, pero ¿por qué ellos? ¿Por qué no el cloro también? Ay, si me da rojo. Ya, no te preocupes. Primero, tiene que ser con los más electronegativos, flúor, oxígeno y nitrógeno y chiquitos. Si tú ves los radios, ellos son más chiquitos. Flúor, oxígeno y nitrógeno. Y altamente electronegativos. Puede haber alguien que tenga la misma electronegatividad que ellos, pero es muy grande. Ya no. Ya no lo hace. Mira, todo eso tiene que ver. Pero eso nadie habla de eso. ¿Te das cuenta? ¿Por qué, profesor? Porque está bien, también no es que esté mal. Simplemente que eso es suficiente para que ustedes puedan responder las preguntas. Bien. Ya, ahora sí. Creo que ya terminamos. Profe, ¿qué tal si...? Uy, mucho hablo. Hagamos un par de ejemplos del material y seguíamos con nomenclatura. ¿Ya, muchachos? ¿Está bien? Normal, profesor. Ya, ya. Normal. Ya. A ver, ¿están viendo el material? No. No, ya. No te preocupes. Un par de ejemplos del material. Ya, ahora sí. También le iba a avisar, pero no lo quería interrumpir. No, interrumpanme. Cuando ustedes interrumpen... Ya sea la hora. No, no. Todo lo que se hace con respeto se acoge con cariño, muchachos. Siempre. Siempre. Así que ustedes pueden interrumpir con la mejor intención y yo lo voy a entender. No hay ningún problema. Ya. Ya, profesor. Nomenclatura es puro nombre, hermano. Puro nombre. Vamos, muchachos. Acerca de las fuerzas intermoleculares, señale lo incorrecto. Vamos con la cien... Acá, las alternativas A. Son más débiles que los enlaces interatómicos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Las fuerzas intermoleculares son más débiles que cualquier enlace entre átomos. Son más débiles que el iónico, el metálico y el covalente. La B. Verdadero. 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 Por supuesto. La C. Correcto. Fase condensada. La C. Verdadero. Claro. Acuérdate que cuanto más se acercan, aparece la fuerza. Su magnitud aumenta cuando están más juntitos. Verdadero. Me piden la falsa, creo acá, ¿no? D. También. Verdadero. 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 La E, ¿por qué es falso? ¿Cuál es el metálico no pertenece a ese tipo de fuerzas? Claro, pues, si son átomos. Las fuerzas intermoleculares son para compuestos covalentes. Esa es la que está mal. 189. Vamos, muchachos. ¿Yon-Yon? Yon-Yon. Claro. Esa es la respuesta. No es una fuerza intermolecular, Yon con Yon. Es de iónico, seguro. 190. Mayor London, ya tú sabes, ¿ah? ¿Bromo? ¡Bromo! Claro. ¿Bromo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más grande. Más grande. Y si me he olvidado del radioatómico, el mayor masa molar. También, ¿no? Sí. También. Sí. 191. Punto de ebullición de menor a mayor. De menor a mayor. No sé. ¿Qué dicen los demás? La C, la C. Claro. La C, claro. 192. No presenta dipolo, dipolo. Me están preguntando, ¿cuál es apolar? ¿Cuál es apolar? El ozono. El ozono, el ozono. ¿Estás seguro que el ozono es apolar? No, profesor, no. Ah, claro. El oxígeno del medio tiene un par libre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuidado, no se manden. ¿Cuál es? La B. La B. El CO2 es apolar. L es la respuesta. ¿Alguna pregunta a eso? 193. ¿Qué molécula presenta fuerzas intermoleculares diferentes a las demás? O sea, que en las claves, todos tienen la misma fuerza intermolecular. Hay uno que es diferente al resto. La E. La E, ¿no? Todos son apolares. La A, la B, la C y la D. Y la E es polar, porque tiene un par libre el nitrógeno. La E, muy bien, joven. 194. Determina el número de moléculas que únicamente poseen London. O sea, solo tienen London. No pueden tener puente de hidrógeno. No pueden ser polares. Solo London. Solo apolares, me están preguntando. Las 4 y las 5 no pueden ser. ¿Por qué? Ah, porque presentan puente de hidrógeno. Correcto. Tienen puente de hidrógeno. Las claves tienen que ser o la 1, o la 2, o la 3, o las 3, o no sé. Solo tienen London. ¿Quiénes son apolares? 1, 2 y 3. Claro. ¿Seguros? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ha dibujado? 1, 2. 1, 2. 1, 2 nomás. El 3 tiene un par libre, el 3 tiene un par libre, el azufre. Claro. Cuidado. Muchachos, ustedes saben, tienen que hacerlo. Ya me di cuenta. Ay, ay. No, vuelvan a hacer, no me asusten. Ya, hasta ahí, ya. Hasta ahí. Y de ahí vamos como, si no, me atraso mucho. ¿Quiénes tienen señales las proposiciones correctas acerca de la fuerza de dispersión de London? London, ya, vamos. Verdadero. Verdadero. Verdadero, claro. Generalmente débil, pues, también. Y entre dipolo instantáneo y inducido, obviamente. 2. Verdadero. Verdadero, porque todas son apolares. Profe, yo antes he visto esa pregunta de son predominantes en este compuesto. Eso no entiendo, profe. Muchachos, cuando a ti te pregunten qué fuerza intermolecular es predominante en esta molécula, lo primero que debes hacer es ver si tiene puente hidrógeno. Si tiene puente hidrógeno, ponle que el predominante es el puente hidrógeno. Si no tuviera puente hidrógeno, fíjate si es polar. Si es polar, tú vas a decir que el predominante es el dipolo-dipolo. Y si no tiene nada más que London, el predominante es London, porque es el único que tiene. ¿Se entiende eso, joven? Sí, profe. Bien. Y la 3, ¿qué fue? Verdadero. Verdadero, muy bien. Entonces, todas son correctas, ¿no? La D. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a dar por concluido este capítulo de Fuerzas Intermoleculares. Espero que se haya entendido. Si alguien, si alguna preguntita de alguien, porque ya paso la página y no vuelvo atrás. Nomenclatura, nomenclatura. Nomenclatura, empezamos con todo. Nomenclatura, vamos muchachos, sí se puede. Lo bueno es que nomenclatura no es mucho, no es mucho. Vamos a ver, a ver, vamos con la PPT nomenclatura. Muchachos, sí la hacemos, más o menos. Entre hoy y mañana lo terminamos. No preocupes. Muchachos, ¿de qué trata la nomenclatura? De nombrar compuestos y de clasificar los compuestos. Nombrar y clasificar. Hay tres tipos de nomenclatura. Stock, clásica y sistemática. Profesor, ¿cuál nos vas a enseñar? Las tres. Pero, ¿cuál viene más, profe? Las tres vienen. Entonces, ¿cuál me va a enseñar? Las tres. Muy bien. Acá, no. Acá, tampoco. Acá, ¿cómo que tampoco, profe? No, esperé. Muchachos. ¿Por qué decía comercial abajo? No se preocupa. Ah, nombres comerciales no es otro tipo de nomenclatura. Pero es como un plus, nada más. Es que también hay que tener en cuenta algunos nombres comerciales. Por ejemplo. Por ejemplo. Tú vas a la... Tú estás construyendo tu casa y de repente el señor te dice, ¿sabes qué? El señor que está trabajando en la construcción te dice, tú eres el dueño, ¿no? Te dice, puedes comprarme cinco kilogramos de cal. Tú vas a la ferretería y le dices, por favor, dime cinco kilogramos de cal. Ahí está. Ese es su nombre comercial. Es un nombre común, se podría decir, pero comercial. Pero su nombre es óxido de calcio. Pero nadie le dice óxido de calcio, simplemente dice cal. ¿No es cierto? Nadie dice sulfato de calcio dihidratado. Dice yeso. No es cierto. Ay, ay, ay. Tú vas a la farmacia y dices, señora, denme, por favor, unas 20 ácidos acetilsalicílicos. Dices, ¿qué? Denme 20 aspirinas. Habla bien, por favor. No hagan problemas. Ya, 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 ya. A eso voy, ¿no? Es un nombre creído. Muy bien. Entonces, entramos ahora. Primero, para poder entender la nomenclatura, primero veamos qué es un estado de oxidación o número de oxidación. Para nosotros va a ser lo mismo. Pero fíjese el estado de oxidación. Es como una carga relativa que adquiere un átomo dentro de un compuesto. Es como una carga. Es un valor entero. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Ah, profesor, carga, sí. ¿Un elemento puede tener carga cero? Claro. Siempre dentro de una sustancia, o sea, el elemento tiene que estar unido a otro para que exista un número de oxidación. Es como una carga que aparece al momento de que un elemento se enlaza a otro. Ya, profe, ¿y eso qué tengo que hacer con esto? Te van a pedir hallarlo. ¿Sí? Sí. Pero también te van a pedir que te lo aprendas de memoria. Profe, si me lo aprendo de memoria, ¿para qué lo voy a hallar? Buena pregunta. ¿Cuál es el chiste? Sí, ¿cuál es el chiste? No, ahorita te voy a explicar por qué. Miren, si alguien se aprendió de memoria los estados de oxidación del azufre, va a decir que sus estados de oxidación son... Va a decir que sus estados de oxidación son menos 2, si alguien ya se los aprendió, más 2, más 4, más 4, más 7. Son más por el oxígeno y hidrógeno. Ya. Profe, yo ya lo sé. Entonces dime, ¿cuál de esos cuatro valores se está utilizando acá? El 6. El 6, ¿no? Claro. Pero para que tú me respondas 6, tienes que hacer primero un cálculo, ¿sí o no? El menos 2 y más 1. Por eso, por eso, tengo que enseñarte cómo hallar los estados de oxidación. Porque tú puedes saber muchos estados de oxidación, pero la pregunta es, ¿y cuál está utilizando acá? Tengo que calcularlo, profe. Eso es lo que te voy a enseñar, a calcular. Pero también te lo tienes que aprender. Pero, total, profe, ¿lo calculo o lo aprendo? Las dos, ¿no? Las dos, los dos. Las dos. Porque en algún examen te pueden decir, indique los estados de oxidación que usa el azufre en los siguientes compuestos. Y te ponen todos, ¿no? H2S, H2SO4, F, S, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú tienes que averiguarlos. No solo basta que te sepas cuáles son. Tienes que hallar cuál está usando acá, cuál está usando acá, cuál está usando acá, etcétera. Ah, profe, ya entendí. Entonces, tengo que aprenderme cómo hallar los estados de oxidación. Eso te estoy diciendo. Muy bien. ¿Y hay alguna regla, profe? Por supuesto que hay. ¿Cuáles son? Ahí están. Profe, ¿estás de ahí? Ah, primero, esto es cuadrito. Te voy a pedir que te aprendas. No, profe, tienes que aprenderte. O te aprendes este cuadrito, o te aprendes de todos los 118 elementos de la tabla. No, profe. Por el cuadrito. Ya. Un no sencillo. Todos los elementos del grupo 1A, incluido la plata. La diapositiva, disculpen, Juan. La persona que lo ha hecho, lo ha hecho con cólera. Automáticamente se cambia. Bien. Todos los elementos del grupo 1A. ¿Tienen? ¿En Francia? Todos, todos, todos. Todos los del 1A. Todos, todos. Y además, la plata tiene un estado de oxidación más 1. Profe, la plata no es del 1A. Por eso te estoy diciendo. Y también la plata. Ah, ok. Todos los elementos del grupo 2A. Y el zinc. Madro. El cadmio. Bueno, el cadmio también. Pero el zinc, tienes que saber. El zinc es famoso. Lo usamos a cada rato. Incluya el radio. A todos los del grupo 2A. Todos. Es que como no lo veis. Todos los elementos del grupo 3A tienen estado de oxidación más 3. Bueno, el aluminio es el que usamos. Lo demás casi no. Óxido de indio. ¿Quién hace óxido de indio? Profe, ¿el boro también? Dígame. El boro también. El boro puede ser más 3 o menos 3. Por eso tiene sus cositas. El boro también es del grupo 3. Por eso tiene que estar acá el boro. Mira, lo han puesto acá separado. Lo que pasa es que acá han querido poner solo metales. Por eso no lo han puesto al boro. Pero pon todos los del 3A. E incluye al boro. ¿Sí? Más 3. Los que más vienen de los que tienen dos estados de oxidación. Plomo, estaño. 2, 4. Cobre y mercurio. 1 y 2. Feconi. Hierro, cobalto, níquel. Manganeso y cromo. Le agregaría yo. Más 2 y más 3. Oro. Más 1 y más 3. Entre metales. No metales. Cloro, bromo, yodo. Apréndete los positivos nomás. Por ahora. ¿Negativos no es necesario? Es decir, pero solo en algunos compuestos lo usamos. Y yo te voy a decir, acá es el negativo. Ah, ya, profesor. Dígame, dígame. Dígame, joven. Alguien me iba a decir algo. El manorganismo y cromo también puede trabajar como no metales. Ah, buena pregunta. Que yo no lo quiero poner en no metales. ¿Por qué? Porque no son no metales. Son metales. Pero, porfe, puede trabajar. Sí, tienes razón. Pero cuando toquemos ese punto lo vamos a poner como una nota más adelante. ¿Ya, muchachos? A ver, profe, mejor de una vez ponlo, profe. Ya, bueno, lo voy a poner. En contra de mi voluntad, muchachos. Más 4, más 6, más 7. El cromo. Más 3, más 6. Escúchame bien. El manganeso, si ustedes usan una tabla periódica cualquiera, tú vas a ver que el manganeso tiene más 2, más 3, más 4, más 6, más 7. Profe, ¿el manganeso es metal o no metal? Es metal. Profe, yo he escuchado que no, joven, no, no. Es metal. Yo he escuchado que actúa como no metal. Eso es falso. Él es metal. Solamente que, escúchame bien lo que te voy a decir. Con estos dos estados de oxidación más pequeños, él hace compuestos de naturaleza metálica. El compuesto es de naturaleza metálica o básica, que más adelante vamos a ver. Pero con estos tres estados de oxidación más altos, hace otros tipos de compuestos que generalmente hacen los no metales. Pero él es metal. No es que él a veces actúa como metal y a veces no metal. Eso es falso. El manganeso es un metal que puede hacer óxidos básicos, con 2 y 3, y puede hacer óxidos ácidos, con 4, 6 y 7. Pero eso no quiere decir que a veces actúa como metal y a veces no metal. Lo que pasa es que sus óxidos son los extraños, no él. Sus óxidos, se podría decir que son anfóteros. Algunos son metales y otros no metales. Pero él no. Él es metal. No sé si se entiende eso, muchachos. Nosotros lo vamos a poner acá, no metales, manganeso. Pero ya te aclaré por qué lo he puesto ahí. Él es metal. No es que a veces es metal y a veces no. Él es machazo siempre. Metal, profe. Mañana, tarde y noche. Bueno, por decir un comentario. Pero él puede hacer óxidos clásicos de metales o también que tiene comportamientos no metales. Pero sus óxidos son los anfóteros, no él. Entonces, recomendación. Apréndete los estados de oxidación positivos. Positivos. Con eso vamos a trabajar un montón. Positivo. Profe, y con estos negativos, eso lo vamos a usar en algún caso especial. Y yo te voy a decir, mira, acá es el negativo. Acá. Acá no más. En todo lo demás, todo va a ser positivo. ¿Ya, muchachos? Hay que aprenderse ese cuadrito, jóvenes. Háganle si quieren una captura porque le hemos agregado algunas cosas, ¿no? Sí, sí. Vamos a aprender ese cuadrito. Perfecto. Ya está. ¿Qué debo hacer para hallar los estados de oxidación, muchachos? ¿Cuáles son los pasos para hallar el estado de oxidación, muchachos? Paso número uno. Si tú tienes un catión o un anión, el estado de oxidación del elemento es el mismo valor. Si tú tienes un catión o un anión, su estado de oxidación es el mismo, pero los estados de oxidación tienen el signo a la izquierda. Esa es la diferencia. Los estados de oxidación tienen el signo primero, más 2, más 4, más 6, menos 2. A diferencia que la carga que aparece en la parte de arriba, como consecuencia de que un elemento ha ganado o ha perdido electrones, primero va el número, luego va el signo, ¿no? El 2 más significa que ha perdido 2 electrones. El 3 menos significa que ha ganado 3 electrones. Pero el menos 3 significa que ese es su estado de oxidación. No necesariamente ganó o perdió electrones. Son cosas distintas. ¿Sí, joven? ¿Hay un estado de oxidación de cloro más... no, cloro 7 más? Buena pregunta. Profe, ¿ah, de cloro 7 más? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué duda? Dígame, dígame. Porque sería... Ah, estado de oxidación no... Está iónico. No, 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 no. Estado de oxidación más 7 si hay, pero 7 más su carga. Puede ser, pero no he visto en ninguna reacción que él pierda 7 electrones. Sí, perdón. La pregunta sería... Profe, de esos estados de investigación que me he aprendido, ¿podría haber otros del mismo elemento? Sí. Ah, o sea, por ejemplo, el azufre es más 2 más 4 más 6. Supongamos que me sale más 5 en un compuesto. Estoy calculando y me sale más 5. Ponle más 5. Pero, profe, ¿lo has ofrecido en 2, 4 y 6? Sí, pero te salió 5, pues. Debe ser cierto. Ah, o sea, que puede haber otros estados de oxidación que no necesariamente están en el cuadro. Ah, claro. Puede pasar. Por eso te digo desde ahora, si te sale calculando el estado de oxidación, te sale un valor que no es el habitual, ponlo nomás. No hay problema. Yo quiero que tengas en cuenta eso. Que puede ser. Ya, puede ser. Muchachos, todo elemento, el segundo ítem dice, todo elemento, en un elemento el estado de oxidación es 0. Muchachos, si un elemento está solo, 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 no ves nada arriba, está solo, es 0. Si tú tienes un elemento solo, profe, acá, 0, sí. Profe, ¿cómo va a estar solo si acá dice que hay 3? Sí, pero es un elemento solo. Este es oxígeno nomás. Es el mismo elemento que está 3 veces. Ay, el número de abajo no me interesa. Tú ves solo un símbolo y su carga es 0. Automáticamente. Todo elemento solo es 0. Profe, pero él está solo y no es 0. No, pero cuando está solo y te han dado con carga, ya, pues, esa es su carga. Ahí no te hagas problema. No lo vayas a borrar. Si son 2 igual es más 2. Si son 2 igual es más 2, ¿a qué te refieres? O sea, como el ejemplo F, o sea, F2 con carga más 2. Ah, que tengas esto. ¿Así? Sí. No, cada uno sería más 1, entonces ahí sería más 1. Otro. Tú ves al hidrógeno, ponle más 1. Tú ves al hidrógeno dentro de un compuesto, ponle más 1. Eso es estado de ociación. Tú ves al hidrógeno en cualquier compuesto, ponle más 1. En cualquier, ponle más 1. Profe, siempre le pongo más 1, en un 99.9% el hidrógeno es más 1. Profe, ¿y cuándo es menos 1? Acá dice que es menos 1. Ah, el hidrógeno es menos 1 únicamente cuando está unido a un metal. Solo cuando está unido a un metal, ahí tienen cuidado, ¿no? Cuando tú tienes únicamente hidrógeno y metal, el hidrógeno es menos 1. Pero en el resto de casos, siempre que veas al hidrógeno, ponle más 1. Esta es la única excepción. Cuando el hidrógeno está unido a un metal, nada más. El oxígeno, siempre menos 2. Ponle donde esté, profe, donde esté, ponle menos 2. Ponle menos 2. Ponle menos 2. Le pongo menos, ponle menos 2. En algún caso especial es menos 1, pero eso te voy a explicar más adelante, cuando ponemos peróxidos. Por ahora, tú ves al oxígeno, ponle menos 2. A no ser que esté así. Muchachos, ¿cuánto sería el oxígeno ahí arriba? ¿Qué le pones? Cero, profe. Cero, profe, ¿qué te pasa? Cero, si estás solo. Ya, listo. ¿Qué más? Vamos a la pizarra, ya está ya. Profe, ¿qué ya está? Vamos, atención. El hidrógeno, lo ves, más 1. Ves el oxígeno, menos 2. Ves el OH, menos 1. Con eso haces bastante. ¿Qué más, muchachos? Vamos a hallar, vamos a hallar los estados de oxidación de los elementos. De una manera práctica, con esas reglas que hemos estado haciendo, muchachos. Esas reglas, ¿ya? Al o H3, HNO3, H2SO3, HClO4. Hagamos el Na2SO4, el KNO2, el NiCl3, el SO32-, y hagamos uno más. El ClO3-, ya. Muchachos, ojo, hagamos también el, ¿quién, profe? El P4, ya. Muchachos, del P4, ¿cuánto es arriba su estado de oxidación? Cero, profe. Cero. Cero. Solo, es cero, ya. Muchachos, ¿ven alguna carga en la parte de arriba del compuesto? ¿Ves algo? No, profe, no veo nada. Entonces, la suma de estado de oxidación debe ser cero. Si no veo nada, profe, acá arriba del compuesto yo no veo ninguna carga. Entonces, la suma es cero. ¿Ves alguna carga arriba de este compuesto? Sí. Sí, menos dos. Entonces, la suma de estado de oxidación tiene que ser menos dos. La suma de estado de oxidación debe ser igual a la carga de todo el compuesto. Profe, el compuesto no tiene carga, entonces la suma es cero. ¿Y si tienes? Profe, si tiene, será igual a la carga que tiene. Ah, así es, sí. Muchachos, el hidrógeno es más uno. Y como la suma tiene que ser cero, el cloro es menos uno. Más uno. El hidrógeno es más uno, pero cuidado, cuidado, esto se multiplica. En total, esto es menos dos. El azufre es menos dos, profe. Tiene que sumar cero. El oxígeno es menos dos. Todo esto multiplica menos cuatro. Más cuatro. Ah, profe, ¿sí se hace? Menos dos. Fácil. Menos dos. ¿Cuánto es todo eso? Más seis. Más seis. Ah, L más seis. ¿Y por qué L es menos seis? El OH menos uno. Menos uno. Todo esto es el EMA2. El EMA2. Momentito, momentito, profe. Profe, yo ya me había aprendido los estados de oxidación. El calcio solo tiene un valor, EMA2. Cuando solo tiene un valor, ponlo de frente. Es el único que tiene. Profe, yo me aprendí entonces que el aluminio es más tres. Ponlo de frente. Es eso. Siempre es más tres. Siempre. Profe, pero a ver, si lo hago así, sería menos uno, todo esto es menos dos. Tiene que cumplir. Es lo mismo. Igualito. Hidrógeno más uno, el oxígeno es menos dos, pero todo esto es menos seis. Más cinco. Más cinco, porque los tres tienen que sumar cero. Profe, te más uno, pero se multiplica. Más dos. Más dos. L menos dos, pero se multiplica. Menos seis. ¿Cuánto se la sufre, MA? Más cuatro. Muchachos, ¿cuánto es el cloro? Uno, tres, cinco, siete, creo. Ya, pero acá. Acá. Siete, ¿no? Ahí es siete. Ahí es siete. ¿Cuánto es el azufre? Seis. Seis, seis. Claro. Más seis, más seis. El oxígeno es menos dos. Todo esto es menos seis. El sodio solo tiene un valor, que es más uno, que ya te lo aprendiste. Este es más dos. Esto es más cuatro. Ya. El oxígeno es menos dos. Todo esto es menos cuatro. Sí, no, bro. El potasio es famoso. Más uno. Uno, pero, bro. ¿Cuánto es el nitrógen? Cinco. Más cinco. ¿Seguro? No, no, no. Tiene que ser menos cuatro. Tiene que ser más tres. Me están diciendo de inercia. Me están diciendo de memoria. Ese más cinco me están diciendo porque se acuerdan que es más cinco. Pero acá es más tres. Profe. Sí, dime. ¿Por qué ese ese es más cuatro? ¿Por qué el ese es más cuatro? Ajá. ¡Ah! Tiene razón. Acá hay un error. Acá hay un error mío. Profe, he multiplicado mal. Muy bien, joven. Él es menos ocho y él es más seis, ¿no es cierto? ¿Está bien? Claro, profe. Disculpe, joven. A veces pasa. No que acá me distrae y se metió un perro. Hacéme... Hacéme... Me desconcentra. No sé si se han dado cuenta que cuando yo estoy acá concentrado, como si estuviera en el aula. Pasa algo, me desconcentra. Ya, muchachos. Profe, ¿y ahí? Uy, ahí sí está un poco complicado. Ahí está un poco complicado. Pero te voy a enseñar una manera. Cuando tú tengas al flúor, al cloro, al bromo o al yodo, a la derecha de un compuesto, es menos uno. Cuando tengas al azufre, selenio, teluro, a la derecha de un compuesto, es menos uno. ¿Ese es el caso especial que decía? Ajá. Pero cuando están a la derecha, mira. Ah, profe, acá el cloro está a la derecha, ¿no? Ya no hay más, ¿no? Menos uno. Es menos uno de hecho. Todo esto es menos tres, el es más tres. Si estuviera en la izquierda. Ah, profe, pero acá el cloro está al medio. Profe, ¿le pongo menos uno? No, pues, no, no. No, tú lo vas a poner menos uno si estuviese a la derecha. Como acá, mira. El níquel es más dos más tres, creo. Mira, claro, níquel es más tres. Ahí el cloro es menos uno. Mira el azufre. Si hubieras sabido lo que ahorita te acabo de explicar, pudiste haberle puesto de frente el azufre menos dos. Porque cuando está a la derecha, el azufre siempre menos dos. Como hice los hacks, profe. ¿Está bien? Entonces, ¿está bien? Profe, dígame. ¿No se puede hacer hospital? También, pero eso no es en todos los compuestos. Ten cuidado. Por ejemplo, acá. No, pero cuando hay dos y es... Ah, sí. Ya que es cero. Claro, cuando hay dos, sí. Pero ten cuidado también, porque puede ser que se haya simplificado. Por ejemplo, profe, entonces el Ema dos y el E menos uno. Y no es cierto. ¿No? El aspa se puede hacer. Pero hay que tener cuidado. O sea, ya con la práctica vamos a ver cuándo lo podemos hacer y cuándo no. No se preocupe. Pero ahorita estamos haciendo así nomás. Y así creo que se está entendiendo. Muchachos, ¿cuánto debe ser la suma de estados de oxidación en este compuesto? Menos dos. Menos dos. Menos dos. Entonces empieza L menos dos. Más cuatro, más cuatro. Todo esto es menos... Claro, L más cuatro, para que la suma de los dos me salga menos dos. Y acá la suma tiene que ser menos uno. Menos uno. Hacen lo mismo. L menos dos. Todo esto es menos uno. Ahí L más cinco. Esa es la idea, muchachos, de hallar estados de oxidación. ¿Qué dices? Listo, ya aprendimos. ¿Y si es? Ya, ya. Profe, a ver, un ratito. A ver, un compuesto más... Ya fue, ya no quiero. No, calma, calma. Todo esto es menos seis. Yo me aprendí que el sodio es más uno. Y el hidrógeno, más uno también. Más uno, profe. Cuatro, cuatro. Pero te quiero aclarar algo. Profe, tú dijiste que cuando el sodio y el hidrógeno están unidos a un metal es menos uno. Sí, pero acá no, pues. Pero ¿por qué no tú dijiste eso? Porque hay más... Yo te dije si solo están los dos. Ah. Pero ahí... Sí, sí, más ya no. Ah, sí, hay más ya no. Ahí es más uno, no más. Por eso le he puesto de ejemplo. Por eso le he puesto de ejemplo. Acá sí es menos uno. Ah, ya. Menos mal que lo has aclarado. El carbono, ¿cuánto es entonces? A cuatro. Más cuatro. Ya está. Cuatro. Ya, ahora te la... Eso tú ya lo sabes, pero tú sabes, tú eres alumno único. El fondo, profe. Te la voy a poner... Te la voy a... Te voy a complicar la vida. El fondo. Ah, ok. Estado de oxidación del carbono, vamos. Vamos. Estado de oxidación del carbono. Más dos. Ah. Vamos, ideas. Te adelanto. Más dos más cuatro. Ah, más dos más cuatro. Puede ser, puede ser, no sé. Pero te adelanto, si alguien está pensando ponerle una fracción, no lo pienses más. No existe estado de oxidación fraccionario. No existe decimal, por si acaso. Profe, ¿y ahora? No sé, pues, tú dirás. H menos uno. Profe, yo sé que él es más uno. Ya, muy bien. Profe, esto es más ocho. Perfecto. ¿Y cuánto tiene que ser todo esto? Ocho tercios. Menos ocho tercios. Menos ocho. Todo tiene que ser menos ocho. Los tres carbonos. Pero no me digas ocho tercios porque te estoy diciendo que no hay fraccionarios. Ah, profe, no te escuches, no te enojes. No, así hablo yo. Muchachos, creo que tenemos tres minutos para explicar esto y si no alcanza, mañana continuamos. O sea, el carbono tres en eso toma menos ocho. Escucha, los tres carbonos tienen que sumar menos ocho de hecho. Pero primero quiero explicarte algo. Profe, ¿cómo sale el estado de oxidación? Ah, eso, eso es. El por qué. Muchachos, ¿quién es más electronegativo acá? Dime, por favor, rápido. No, 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 no. Claro, claro. Entonces el cloro con más electronegativo va a tratar de quitarle el único electrón que puso el hidrógeno. Menos uno. Y el hidrógeno aparentemente lo va a perder. Más uno. Así salen los estados de oxidación. Pero no es que le ha ganado un electrón. Si lo hubiese ganado, le pondría uno menos. Ah, no lo ha ganado. No, pues no lo ha ganado. Digo, aparentemente el cloro le está quitando su electrón al hidrógeno. ¿Por qué? Porque es más electronegativo. ¿Sí, profe? Claro. Muchachos, en el CO2, en el CO2, dime, ¿quién es más electronegativo? Oxígeno, el profe. Sí, el oxígeno. El oxígeno va a tratar de quitarle, el oxígeno acá a la izquierda, muchachos, va a tratar de quitarle ¿cuántos electrones al carbono? Dos. Dos. Porque el carbono ha puesto dos. El oxígeno aparentemente se los va a quitar. Menos dos. Aparentemente está ganando. ¿Y qué pasa con el carbono? Aparentemente está perdiendo. A dos. Lo mismo hacemos acá. Lo mismo. Profe, el oxígeno es el más electronegativo. Aparentemente le está ganando sus dos electrones al cloro. Perdón, al carbono. Aparentemente. Menos dos, profe. Y el carbono aparentemente los está perdiendo. ¿Cuánto es el estado de oxidación del carbono? Más cuatro. ¿Te das cuenta? ¿Así sale? Claro, así sale. ¿Así salen todos? Sí, sino que el método anterior es más fácil. Veo la fórmula. El oxígeno es menos dos. El otro es menos más uno. Y ya está. Miren muchachos. El H2SO4. Que yo estoy seguro. Mira, si a ti te dan la estructura de Lewis. Si a ti te dan... Sí, dime. Ya es cambio de hora ya. Sí, exacto. Ya. Termino esto. Mira la respuesta, profe. Si a ti te dan la estructura de Lewis. Profe, ¿qué hago? No lo hagas con estructura de Lewis. Dices, profe, L es esto. L más uno. El H perdió. El oxígeno ganó. Este menos ocho. L más seis. Vamos a hacer todo eso. Mañana les explico esa parte. Nos quedamos ahí. No, profe. El H perdió. Sería más cuatro. Más cuatro. Sí, sería más cuatro. Ya, rápido. Terminamos. Tenemos 30 segundos. El oxígeno es más electronegativo. Menos uno más uno. De los dos, el oxígeno es más electronegativo. Menos uno más uno. El oxígeno es más electronegativo. Menos dos más dos. Profe, ¿por qué menos dos? Porque le está tratando de quitar sus dos electrones a la azufre. Ah, de verdad. Y acá también. Y acá el oxígeno es más electronegativo. Uno más uno. ¿Cuánto es el estado de acción de la azufre? Más seis. Seis. Mañana vemos. Mañana lo vemos. Gracias. Mañana. Ah, sí, no, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias. Disculpe, profesor. Cuídese, gracias. No va. Cuídese, profesor. Cuídese. Disculpe, chicos. Disculpe, disculpe. Disculpe, disculpe. Disculpe. Disculpe.